Por cierto, me he echado esta mañana unas partidas rankeadas, os acordáis que ayer estaba en el ranking el 700 y pico, no sé cómo estaba, 730, 740, 750, pues estoy hoy 539, pero debo decir que jugué esta mañana hace unas 10 horas más o menos, jugué hace unas 10 horas unas partiditas y me posicioné 470, 480, es decir que en 10 horas he perdido 50 puestos y quedan 46 horas. O sea, es decir, si utilizásemos las proporciones perdería unos 250 puestos más, lo que pasa es que como ya estuvisteis comentando ayer, el último día, el día 31, voy a caer súper rápido y seguramente con esto no entraría, ¿no? ¡Ah, qué duro es lo del top 1200! Gabo FA, ¿qué tal? Bienvenido, Ragen, muchas gracias por estar por ahí. Subía mítico con tu deck de ciclar, joder, enhorabuena Ragen, el mazo no es mío, ¿vale? Yo el mazo de ciclar no lo he inventado, pero joder, me alegro un montón. Yo lo propuse, eso sí, os lo propuse y os lo recomendé, en ese sentido sí que es mi mazo, ¿no? En el sentido de que yo dije, venga, va a probadlo, es barato, es gratis, básicamente es gratis. Y es un mazo que lleva mítico, efectivamente, me alegro muchísimo. Ferius, buenas, bienvenido, de Daron Sensei, Mirri Cream, más de Daron Sensei, muchas, bueno, felices fiestas, felices navidades a todos. Que lo estaba comentando con un amigo el otro día, digo, si es que las navidades en España duran hasta el 7 de enero, por lo menos, claro, en otros países a lo mejor no, pero aquí hasta el 7 de enero es navidad. Fer, muy buenas, bienvenido, Tales de Bloody, bienvenido también. Pregunta Galo que para qué sirve estar dentro del top 1200. Cuando acabé la temporada, dentro de 46 horas, los 1200, primeros jugadores de construido y de limitado, juegan un torneo clasificatorio para los Pro Tour, Pro Tour o Mythic Championship, como lo quieras llamar. Estuve top 200 de ranking hace unos días, estuve top 200 y me puse a perder todas, de hecho fue un directo, un directo llegué a top 200 y pico, 200 no sé cuánto, y empecé a perder y perder y perder y bajé y me hundí, vamos, me hundí, me hundí muchísimo. Pregunta Cainedu que cuál es el mazo de ciclar, el del zorrito de Icoria, exacto, ese mazo. Gracias, no es mucho, yo, o sea, sé que si me pusiese un poquito y ganas y tal, subía, subía a 200 o 300, pero también tienes el riesgo de, y si juegas y pierdes y caes a 1000 o 1500, yo que sé, es un infierno esto. ¿Qué obtiene el top 1? Nada, es un problema de Magic Arena. No da nada por el ranking. Sí, bueno, da esto. Si llegas a Mítico te dan 5 sobres y 1000 de oro. Diamante, 4 sobres y 1000 de oro. Platino, 3 sobres, es muy poco, un premio ridículo. Y no dan nada por haber quedado top 1 o 10 o nada, nada. Solamente el 1200. Docodon, buenas, bienvenido, ¿qué tal? Estaría genial verte ahí, sí, estaría genial. No lo voy a intentar mucho, pero un poquito sí lo voy a intentar. Ese es el plan. Ey, Roten, muy buenas, bienvenido. ¿Cómo estamos? Ahí, cats, exclamación cats. Y salen gatitos, gatitos del espacio, pero gatitos. Gesu pregunta que si sigo viendo competitiva la Esperdum. Yo creo que sí, yo creo que es un mazo que ha caído un poquito en desuso, un poquito en desuso, pero sigue pareciendo un mazo muy bueno. Y de hecho, de hecho, creo que en ranked, en best of one, tiene que ir bastante bien, porque es un mazo que gana bastante bien a los auros. Lo que pasa es que lo pasa mal contra Bribones, y Bribones también está muy ahí. Es lo malo que tiene, yo creo, esos mazos, creo. De hecho, ni siquiera hay un ranking oficial, es decir, no hay una lista en la cual tú puedes ir y mirar quién es el número uno, el número dos, el número tres. O sea, es decir, no te sirve de nada quedar en el top uno, porque luego no queda constancia de ello, ni se puede ver, salvo yo. Yo entro en mi perfil y yo veo mi perfil, pero no veo el de los demás. Así que serte top uno es la cosa más ridícula del mundo. ¿Con qué mazo vas a jugar? Pues mira, os comento. Hoy tengo planeados algunos mazos. Tengo planeados cinco mazos, ¿vale? Tengo una IZ ROGES, o sea, un mazo de Bribones IZ, azul-rojo. Tengo una Azorius de control, también que me gustaría probar. Una Mono White, medio de control, medio mid-range. Una Celestia de transformaciones, luego veréis a qué me refiero con Celestia de transformaciones, porque es una cosa muy rara. Y una White Winnie de 14 tierras, todo de estándar. ¡Ey, Nomo del Ágora! Buenas, bienvenido, ¿cómo estamos? Sí, eso sería lo idóneo, ¿verdad? Que por lo menos cada mes quedase, yo qué sé, el Hall of Fame o un registro de quién quedó top uno, top tres, top cuatro. Pero no, no lo han puesto ya en... ¿Cuánto llevamos ya de Rankeds? Un año llevamos de Rankeds. Sí, sí, por lo menos ya un año, porque me acuerdo que el año pasado en Navidades también había rankeadas. Así que llevamos ya más de un año de partidas rankeadas y no han puesto el... Eso, no han hecho los rankings públicos, ni un Hall of Fame, ni un nada de nada, ¿no? ¿Cómo que 14 tierras? Dicen el... Sí, 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 14 tierras. Lleva 14 tierras porque tienes un montón de cartas de doble cara que son hechizo por un lado y tierra por el otro. Como por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el escudo de Sehiri, ¿vale? Por ejemplo esa, la ofensiva de Kavira, la llamada de Meria y al final sale un mazo de 14 tierras solamente. Y sabe que es con trampa, ¿no? Y Naoki Kun dice, no consigo llegar a Diamante, ponte las pilitas. Hay mazos con los cuales tienes que poder llegar. Es siempre una cuestión de paciencia y jugar. Ey, EvilTrayFM, ¿qué tal? Bienvenido. Madre mía, si es que son todo agradecimientos. Muchas gracias, Nightingale. Gracias, me dice... Domingo, gracias a tu mazo de ciclo budget, estoy en oro y subiendo. Y si sigues y si te das prisa, llegas a Mítico, ¿eh? Tienes tiempo para llegar a Mítico. Eso sí, jugando mucho estos últimos dos días, que eran 48 horas, bueno, 46 horas para ser exactos, para que acabe la temporada. Puedes llegar a Mítico, si te lo propones con ese mazo, ¿eh? Budget, 100% budget, no lleva ni raras, o sea, se puede hacer con comunes e infrecuentes. Y llegará. El domo de la agora dice 14, no, muy poco. Pero una vez vi algún mazo sin tierras, ¿por qué eran tierras de doble cara? Es que esa es la trampa, ese es el truco. El mazo de ciclar es un mazo tremendamente fácil de jugar, tremendamente barato de montar, no cuesta nada. Y encima gana, si es que está genial, ¿no? Exacto. Como dice Darius, Darius, D, Darius dice que es paciencia llegar a Mítico a Diamante. Y Jesús dice, no paso de Diamante 1 y ya no voy a poder jugar mucho. También a veces hay que rendirse, porque tampoco vas a sacrificar ahí tu salud, el estrés que produce llegar a Mítico y todo eso. No solamente por el hecho de llegar a Mítico, que luego no vale realmente casi para nada llegar a Mítico. Para nada. Dice Ragen, te sientes mal ganando con el de ciclar. A ver, dice Cainedo, yo con Monoblue Tempo llegué a Diamante 1, 3 victorias, pero en Diamante 1 me emparejaron con todo agresivos y bajé otra vez a Diamante 2 y es hiperfrustrado. Es que es súper frustrante eso, te dan ganas de dejar de jugar, lógicamente. Gap, muy buenas, bienvenido. Bueno, ya sabéis, cuando empecemos a jugar, si queréis ver los listados de los mazos, os van a salir en pantalla, ¿de acuerdo? Las cartas ampliadas, los mazos en pantalla y todo. Hi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes o noches. Ya no sé si digo tardes o noches, ya tengo un jaleo en la cabeza. Voy a empezar jugando este mazo Izzet Rogues, ¿vale? Pero antes de jugarlo, os lo voy a mostrar en pantalla para que lo veáis. De hecho, voy a aprovechar y le voy a poner unas funditas así Izzet estas, por ejemplo. Vale, y así le echáis un ojito antes de que comencemos a jugarlo. A ver, carta de Streamluts gastada por Dimir Dez, Dimir Dez, muy buenas. Con la carta de Carlton Banks. Las monorred agresivos son frustrantes, pero mucha gente, también mucha gente que está empezando en Magic Arena, elige el mazo monorred porque es fácil de jugar y da buenos resultados, ¿no? Esa foto de la playa, es la tierra esta. Es que a mí también me ha llamado mucho la atención que salía la imagen esa del mazo y es esta tierra promo, no sé de dónde salía esta tierra. Es la primera vez que la veo. Tampoco es que me fije mucho en las tierras promo, son chulas, ¿eh? Son las de Bob Ross, ¿no? Las que sacaron hace poco, ¿no? A ver, Trodouju dice, yo llego a platino y luego empiezo a jugar mazos de mi invención y de combo para divertirme. Si es que al final, al cabo, lo importante es divertirse. Casacaverde, muy buenas, bienvenido. Y Tarinojovial, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. A ver, ASCZ dice, llevo unas dos semanas con el juego y ayer llegué a Diamante 4, enhorabuena, para llevar solamente dos semanas, está genial. Los estilos de carta que me dan los elijo o son random, son random. Bueno, creo que están predefinidos. ¿Y si no juego bajo de rango? No, no. Cuando se acabe la temporada te bajan de rango para... Resetean la temporada para todos los rankings, pero si no, no te bajan. Hey, Skarin, nuevo seguidor, muchas gracias también, bienvenido. Ya sabéis que si os suscribís al canal, que es gratis, si tenéis Prime, me estaréis apoyando económicamente. Y además os lleváis un cofre gratis de Streambloods de regalo. Pregunta a Natingale, ¿cómo ves las monoblack de control? Las veo genial. De hecho, ayer hice 7-0, hicimos un evento estándar y me marqué un 7-0 con el mazo, la monoblack control precisamente. Las veo muy bien, los mazos mononegros de control los veo muy bien. Y de hecho, el jueves tenemos torneazo y voy a jugarlo. ¡Ey, Derius! Muchas gracias por esa pedazo de suscripción. Primer mes, bienvenido a la familia, bienvenido a la comunidad. Eso te has ganado un cofre de Streambloods. Pero veo que no tienes cuenta de Streambloods, al menos con ese nombre. Así que te voy a mandar un mensaje privado a través de tweets, ¿vale? Para que me digas tu nombre de Streambloods. O al menos para que te registres en Streambloods y te pueda regalar tu cofre de Streambloods. Muchísimas gracias por la suscripción, en serio. Se agradece un montonazo. Vale. Ahí, ya te acabo de escribir. Ahora me mandas. Me comentas tu nombre de Streambloods y te doy el cofre de Streambloods. Te regalo. Casaca Verde dice, si te refieres a los estilos del mes, están anunciados en MTG Arena Zone. Supongo que estarán anunciados en la página oficial de Magic, ¿no? O sea, entiendo que MTG Arena Zone copia, hace copy-paste de las noticias oficiales. Y las pone en su web como si fuesen suyas, pero no son suyas, ¿vale? Que lo sepáis por si acaso que habrá gente que piense que esa información le pertenece a MTG Arena Zone cuando ellos lo único que hacen es ganar dinero, digamos, a costa de la información oficial, ¿no? El jueves el torneo es a las 4 de la tarde hora de España. Va a ser de 4 a 7 porque como es noche vieja, por la noche estaremos muy ocupados. Esa es España, UTC más 1. El torneo es exclusivo para Vástagos. Ya está anunciado en el Discord, exclusivo para Vástagos. Está anunciado las condiciones y los premios del torneo. Los premios del torneo... Si es que soy un santo. El torneo es gratuito, ¿vale? Pero al ganador le enviaré a su casa gratis al ganador 4. 4 Path to Exile Foil. ¿Vale? Son promo foil. No sé cuánto valen, pero valdrán dinero. No sé cuánto valen un Path to Exile promo foil de estos. Y esta es la más chula, yo creo. Un árbitro leonino foil en japonés. Que también valdrá una pasta. No sé cuánto valdrá esto. 20 o 30 euros, por lo menos. Bueno, pues ese será el premio para el ganador del torneo del jueves, que es de estándar al mejor de 3 partidas. Dice Nomo de la Agora. Eso va a estar bueno. Soy fan de Mono Black. A ver si será algo interesante el jueves. Mi Mono Black. Creo que voy a jugar Mono Black. Es casi seguro, ¿no? Así que lo veremos. Nox Game me lo cambio por una hamburguesa. ¿En serio? Me cambias un... Tengo otro, ¿eh? Me sobra... Tengo otro árbitro leonino foil, japo. Te lo cambio por un Five Guys. O Irving. Estoy tentado de canjear el vástago para jugar el torneo. Yo creo que deberías ser vástago. Ah, no. Que tú estabas ahorrando para lo del Five Guys. Irving, si algún día vienes a España, yo te invito al Five Guys. No te preocupes. O si voy yo allí a Panamá, te invito al Five Guys. ¿Hay Five Guys en Panamá? Ey, Alex. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Somachigun, también un saludo. Y a Stigma13. Me gustaría iniciarme el Magic físico. Me gustaría saber qué rango de dinero hay que dejarse de media para jugar medianamente competitivo al año. No quieras saberlo. Pero, miles de euros. Para jugar Magic físico, medianamente competitivo, no sé, hay mazos que valen 100 euros, hay mazos que valen 1000. Pero lo suyo es tener 3 o 4 mazos, por lo menos, ¿no? Tener un poquito de pool, un poquito de variedad. Y además de varios formatos, no sé, varios miles de euros al año hacen falta. Domingo crea la franquicia Five Guys en Panamá. Si hace falta, abro yo el primer Five Guys franquiciado en Panamá. Kainedu dice, depende del formato, pero no baja de 300 euros. Un mazo. Yugo DC con la carta de Gatwick, el machito. Buenas. Dice, esta es mi primera carta filtrada. Spirit Gift, sube la apuesta y dice que me lo cambie por un Black Lotus. Venga, va. A ver, Nerfioso, acaba de comprar el Challenger Deck del año pasado. De Simic Flash para jugar físico. ¿Qué cartas ya no están en estándar? Ninguna. Es que ese mazo es el del año pasado. Es que ese mazo rotó entero, además, prácticamente. No sé si queda alguna. Sosterpone, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Pero ese mazo rotó prácticamente entero. Por no decir entero, vamos. Pero se puede jugar en histórico, ¿eh? En histórico no es malo del todo. Ah, mira, aquí nos pone Fer cuánto vale el Path to Exile en Magic Car Market. Ah, no vale nada. Va, va, va. Se puede comprar en buen estado por unos 3 euros, más o menos, el Path to Exile Promo Foil. Así que solamente estoy regalando 12 euros de Path to Exile. Y el otro, el árbitro leonino Foil Japo. Ese cuánto vale. Ey, Dual, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y pregunta DuckTales DJ que cómo se consiguen los muñecos que aparecen en partida. En ofertas que salen en la tienda. Generalmente, al comprar, por ejemplo, un pack de 50 sobres, a veces sale algo de eso. En los pases de maestría, básicamente pagando dinero salen los muñequitos esos de las partidas. ¿Cuánto banean a Muxus? Pregunta Sosterpone. Espero que pronto. Es una carta absurda y estoy muy, muy enfado con ella. Y lo sabéis. Sabéis que le tengo mucha manía. Bueno, pues vamos a jugar hoy 5 mazos. 5 mazos originales. Vale, Darius. Darius D. A ver. Te voy a dar el cofre de Streamluts que te había prometido. Regalado por la suscripción. Ahí está. Perfecto. Pues ya lo tienes. No sé muy bien cómo decir tu nombre. Pero ya tienes tu cofre de Streamluts. Muchas gracias por la suscripción. Se agradece un montonazo. Vale, resuelto este asunto. Venga, vamos a ponernos a jugar. Que me lío aquí a la chachara y al parloteo. Y no termino nunca, ¿no? Mira, dice Fer. No metiste a alguien entre las cartas rotas. Luego lo pensé. Pero tampoco está tan roto ni se abusa tanto de él en estándar. Ni en histórico tampoco. Se joda. Está muy roto. Pero es que en estándar es que si me pongo a poner todas, es que no terminas en la vida. Es que en estándar hay tantísimas cartas rotas. Que hice una lista. Hice un top 10. Y además puse otras 3 cartas adicionales. O sea, puse 13 cartas. Pero es que podría haber puesto otras 10 más, efectivamente. Pensé en el Ugin. Pensé en el Cromledge. Pensé en la Filovascua. Fijaos qué cartas. Ugin. Un Cromledge Filovascua cartas que no metí ayer en el vídeo de YouTube de ayer. De las top 10 cartas más rotas de Magic Arena. Del 2020. Y bueno, o sea, es que seguro que te pones a indagar y a pensar. Y sacas otras 10 cartas que están rotísimas también. Mira, a ver. Fer nos pone el enlace al Arbitral InnoFoil. ¿Cuánto vale el Arbitral InnoFoil? En Japo. Me ha sacado una página japonesa. ¿Y aquí cómo lo busco? No, también lo puedes encontrar en MKM. De hecho, yo los compré en MKM en su día. Esos árbitros venían los foil. Y en esta página no veo yo. Ah, bueno, foil. Mira, aquí puedo filtrar por foil. Foil. A ver si consigo averiguarlo. Es que es una carta bastante rara. No hay muchas de ellas. No, no lo veo. En la página en japonés está. No soy capaz de encontrarlo. El Ugin no debe ser baneado. Yo creo que no. Yo creo que no debe ser baneado. Lo que tendrían que haber hecho es no haberlo imprimido jamás. Eso es sencillamente... O al menos en el actual estándar. No tendrían que haberlo sacado. Yo creo. Venga, vamos a jugar este mazo. Y Zed Rock es 18,75. Pero ese será el más barato. En mal estado, roto. Con las esquinas dañadas y tal. Uno así en buen estado valdrá más. Valdrá 25 o 30. Sí, claro, Caldein valdrá para todos los formatos. Venga, ya, hombre. Tres islas y cuatro cartas rojas. Me estás troleando. Me voy a quitar una de las chispas. Porque no sé a qué nos enfrentamos. EnraspaJuju pregunta. ¿Puede salir un Black Lotus en Magic Arena? No. De momento, no. Y es bastante poco probable que ocurra en un futuro. Al menos de sobres. Ey, John Mankier. Bienvenido. Muy buenas, Papu. ¿Cómo estás? Me alegre mucho de verte por aquí. Y bueno, que lo sepáis. Tenemos una noticia muy importante en el Team MagicBlockTK. Sabéis que el Team MagicBlockTK está formado por cinco integrantes. Pues ya no somos cinco. Ahora, o sea, por cuatro integrantes, perdón. Ya no somos cuatro. Ahora ya somos cinco. John Mankier se nos acaba de unir como quinto integrante del Team MagicBlockTK. Que ahora está formado por mí. Mufa, que todavía está en directo. Volk, Arrast y John Mankier. Enhorabuena, bienvenido John Mankier. Si no conocéis a John Mankier, si alguien aquí no conocéis todavía a John Mankier, que pase corriendo por su canal y haga follow automáticamente a su canal ahora mismo. Además, a ver, John Mankier ha estado por aquí varias veces con nosotros. En el directo una vez hicimos incluso una entrevista súper divertida. Que está resubida a YouTube, por cierto. Y Mufa, bueno, estábamos hablando de ti, Mufa. Muchísimas gracias, Mufa, por esa pedazo de raid. Ahora que ya Mufa me ha hecho la raid, ya el canal empezará a crecer. O sea, decir, de espectadores. Bueno, estamos ya a 175, o sea que no está mal. Muchísimas gracias, Mufa, por esa raid. Bienvenidos todos los que venís de parte de Mufa. Estela Cero, Bigfoot. Bueno, todos los que vengáis de por allí, muchísimas gracias. Es una Mono White. ¿Hasta qué punto tendrá? Vamos a meter el bicho en mesa. Tal cual como 4-4 llevará a rasgar el cielo. Puedo llevar a rasgar el cielo. No sé qué clase de Mono White es la que está jugando nuestro rival, pero es muy rara. Hey, Mad Max, buenas. Javi Santos, Ger, buenas. Bienvenido, bienvenido. Ouch, nos lo mató. Pues en Ranked voy bastante bien. Puesto 520 o así ahora mismo estoy en Rankeds. ¿Tú cómo vas, Dreju? Bueno, tú vas bien, si ya te he visto antes. Te he visto que estabas top 200 o mejor incluso, ¿no? 170 o algo así, Dreju. Estás hecho en máquina. Vale, vamos a ver. Nos hemos quedado un pelín de ascarillos. No me fío de este orador de los tiros. Lo voy a matar ya, ahora que podemos, que tiene vínculo vital. Y nos quedamos enderezados. Los rankings se resetean dentro de 46 horas exactamente. El día 31 a las 9 de la noche, hora de España. Es decir, UTC más 1. Supongo que eso nos da igual, ¿verdad? No, le da vínculo vital. Vale, voy a dejar que ataque. Yo creo que lo vamos a matar. Porque es gratis, podemos... Vamos a descartarnos un ladrón solo atrevido, que tenemos dos en mano. Robamos tierra, meh. Bueno, descartar no, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Uh, esta carta es muy buena. Ladrón de las reliquias. Y es una de las razones por las que el mazo se dé brigones. Bueno, le quedan 11 de vida. La temporada dura exactamente un mes. Cada mes comienza. Y Emufa ha sacado de la cárcel a Neo. Por cierto, hoy de 89% a 98% en un stream. Enhorabuena, Emufa. Ha sido como un tiro, entonces. Me alegro mucho. ¿Qué hacemos? ¿Le subimos el féretro o el fantasma? Y John Mankier. Bueno, John Mankier, muchísimas gracias por esa suscripción. Muchísimas gracias por esa suscripción, que nos ha dado 5 muticonos además. Y Dan Sam, nuevo seguidor, muchas gracias. Gracias por el foro, bienvenido. Le voy a subir a la mano. Pues le voy a subir al féretro y a Cristal a la mano. Recuperamos el 3-1, vuela. No sé si me voy a acabar arrepintiendo de esto. Tiene el Elliot que le puede dar vínculo vital a sus bichos. Quizás no tendría que haberlo hecho. Pero se me ha ocurrido tarde el hacerlo o no hacerlo. Sí que es cierto que no ha sido muy buena jugada la que lo pienso. Vamos a atacar. Tampoco pasa nada. Y Paolo ACX. Muchas gracias por esa suscripción. Dos suscripciones seguiditas. Voy a tener que conceder la partida porque se me está dando las manos. Voy a ver. John Mankier. Te llevas tu cofre de String Nuts de regalo. ¿De acuerdo? Por la suscripción. Muchísimas gracias. Bueno, luego te lo doy. Y ahhh... Se me está yendo todo de las manos. Quiero decir que tengo demasiadas cosas entre manos, ¿no? Vale. Ahora a ver si me entero qué es lo que ha pasado exactamente. Ah, vale. John Mankier le ha regalado la suscripción a Pa... Vale, ya me he enterado. A Paolo ACX. Vale, perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias John Mankier. Y Emufa ha sacado de la cárcel a Mankier. Las subs, las dos eran de regalo. Las dos. Vale, vale. Perfecto. Ya me he enterado. Entonces... Lo voy apuntando todo y luego lo hago. Claro, aquí nos pega de 7. No hay problema. Creo que somos letales. Aunque le dé vínculo vital al fantasma de Erorruina. Con las voladoras pegamos... Tendría que habernos matado a la voladora. Eso ha sido un error por su parte. Porque la pegamos de 6... Ah, no, llegamos. No, no. Se nos va a quedar vivo. Lo dejamos a 1. Salvo que robemos justo una chispa o algo. Así que bueno, pues muchísimas gracias por esas dos suscripciones John Mankier. Oh, chispa que no nos sirve. Vamos a mutar ahí. Encima. Pegamos 4 y 3, 7. Nos quedamos a 2. Y le vamos a matar... Ah, sí, pero la ficha le hace un daño. Le vamos a matar uno de estos. Y se queda uno, efectivamente, que es lo que estaba diciendo. Vale, ahí estamos entonces. Vale, pues eso. A ver, ha sido eso lo que ha pasado, ¿no? Muchísimas gracias John Mankier. Y bienvenido al Team Magic Vlogs. Que entras ahí con las suscripciones y todo. Pues eso, Javi SR. Tenemos pensado jugar 5 mazos alternativos distintos dentro de... De lo que es estándar, ¿no? Y hemos empezado con esta. Esta Icet... Icet Bribones. Icet Bribones. Ray Soner, bienvenido. Un saludo. Miguren. Miguren, perdón. Bienvenido. En tu opinión, ¿cuál crees que es la mejor manera para gastar gemas? No gastarlas. Vale, si las vas a gastar, el pase de maestría es una buena inversión. Y si eres bueno jugando draft... Draft. El draft es la forma más rentable de invertir tus gemas. Si eres bueno. Si no eres bueno, pues nada. Te gastas las gemas en comprar los sobresueltos y listo. Pero vamos, a poquito bueno que seas en draft, merece la pena hacer draft para conseguir tus colecciones. Y el pase de maestría. Como digo, Chayner, muy buenas, bienvenido. Vale, me voy a centrar porque en esta partida estaba intentando pensar la partida y a la vez me estabais dando un montón de información paralela, ¿no? De Irving a Mankier y de Mankier random de regalo. Vale, gracias Emufa. No me había enterado. Irving le ha regalado a John Mankier la suscripción. Gracias Emufa. Y Mankier una random de regalo. Que le ha caído a Paolo. Vale, perfecto. Ahora ya me he enterado. Muchas gracias. Así que Irving... Vale, pues entonces va a ser Irving el que se lleve de regalo. Ya me he enterado. Me he enterado porque es que ha ocurrido todo muy golpe en el chat. Muchas cosas estaba viendo. Así que Irving, te vas a llevar... Un cofrecito de regalo de Stringloots. Y John Mankier luego se lo di también. Muchas gracias Emufa por la raid. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar por aquí. Ya sabéis, TeamMagicBlogTK forever. TeamMagicBlogTK... Ah, por cierto, tengo que cambiar... La notificación que sale en el chat que pone que somos 4. Ya no somos 4, ahora somos 5. La tengo que cambiar. Dice Nox Game. ¿Qué me vas a regalar por reyes? Pues un sobre. Te voy a regalar un sobre de... Un Collector Edition de M21. Te parece buen regalo en Nox Game, pero tengo que dártelo en persona. Así que quedamos un día en el Five Guys y te lo doy en persona. O en el Five Guys o en el Parque de los Patos. Lo que tú prefieras. A ver, Kakatua dice... Yo mitad de expansión gasto en drafts. La otra mitad ahorro... Ah, la otra mitad la ahorro para la siguiente expansión. Sí, la verdad es que es eso. Yo también llego a un momento en el que empiezo a ahorrar oro. Lo que pasa es que esta ocasión no me han dejado porque como ha salido Cala de Sermaster... Pero si ese sobre ya me lo debes de antes. Ya lo sé, pero ese es mi regalo de reyes. Noxin. Rojone y buenas. Evi Grosso. También bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a todos los que estéis en el directo porque me pone 207, pero eso es porque tarda en actualizarse. Seguro que somos muchos más de 207 ahora mismo. Seguro que somos alguno más. Lo voy a mirar otra vez. El OBS me dice 207. Twitch dice... Sí, me lo dice. 207. Pero ya digo, eso habrá subido. Ey, Funebrero. Buenas, bienvenido. Larry, buenas. Bienvenido también. Me alegro mucho verte por aquí. Bueno, Noxin, yo te diré lo que tú quieras. Lo que tú quieras yo te lo regalo. Obelix, muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias a todos los que estéis entrando. Es espectacular. He subido un vídeo guapísimo a YouTube hace un rato. Lo veréis después del directo, espero. Christian Grey, ¿qué tal? Buenas, bienvenido. Hay camiseta nueva del canal, por cierto. Podéis entrar en ese enlace a verlo. Envíos solo a Europa. Lo siento muchísimo. Pero es que era la única forma de hacer que fuese barata y que llegase más o menos de una forma eficiente para todo el mundo. Tricky, muy buenas. Y por cierto, otra vez nos han dado una mano de dos islas y cuatro cartas rojas, igual que la partida anterior. No entiendo. Vale, ahora esta mano está bastante mejor. Nos la podemos quedar. Nos vamos a quitar una tierra. Esa misma. Dice DuckTalesDJ que somos menos 155. ¿Tú crees? Tan poquitos. Esos son muy pocos. No me deprimas. El pase de temporada dura unos tres meses aproximadamente. Jordi Lazo, bienvenido por cierto. Dura desde que sale una colección hasta que será la siguiente. Y eso ocurre más o menos cada tres meses aproximadamente. Jordi Lazo, gracias por el follow. PK78, buenas noches. A ver, Migruen dice, soy nivel 25. Empecé a jugar la semana pasada. ¿Merece la pena el pase? No. No lo pagues. Por supuesto que no merece la pena. O sea, para que te mereciese la pena tendrías que estar por lo menos nivel 100. Ey, Lord Bolívar, muchas gracias por esa suscripción. ¿Cuántos meses? Seis meses, Lord Bolívar. Muchísimas gracias por hacer la suscripción en directo. Te voy a regalar un cofre de string loot de la colección básica. Ya lo tienes. Suerte con él, disfrútalo. ¡Huala! Doble posadero. Hay que matar al menos uno de ellos. Y Valdur Galdur, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No merece la pena el pase de maestría salvo que estés ya en una posición mucho más avanzada. Esto yo creo que ahora mismo no es muy bueno. Esto es bastante bueno. Me lo voy a descartar. Va a jugar el 5-5. No va a llevar artefactos, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es una Temur Obosh. Creo que nos va a ganar. ¡Ah! Jugó a tierra girada. Vale, vale, vale. Qué lástima que no podamos matar este posadero de extremo duro. Bueno, pues vamos a intentar hacer aquí un poquito de daño. Y bueno, pues jugará el 5-5. Yo creo que se lo vamos a tener que subir a la mano con el ladrón solo atrevido para poder atacar otra vez más. Y ya veremos qué hacemos, ¿no? La próxima expansión sale exactamente el 28 de enero. A ver, Ebi. Me dice Ebi Grosso. Me monté el mazo de Yeskai Cycling y estoy bastante decepcionado. Por lo menos a mí no me funciona nada bien. Joder, qué mal. Pues lo siento mucho. Todo el mundo estaba comentando que le iba súper bien. Ey, Dark Sun. Muchísimas gracias por esa suscripción. Tres meses. Tres meses de suscripción. Se agradece un montonazo. Te voy a dar un cofre de Streamluts de regalo, ¿vale? Por la suscripción. Pero como no tienes cuenta de Streamluts, te voy a escribir un mensaje privado a través de Twitch, ¿vale? Y me dices tu nombre en Streamluts. Nos tenemos que quitar de en medio, desgraciadamente, esa bestia enamoradiza. Y sabéis una cosa, que le podemos matar con las voladoras, ¿eh? Prácticamente. Bueno, pues eso, Dark Sun. Muchísimas gracias. Te he escrito un mensaje privado a través de Twitch, un susurro. Estoy por jugar esto, ¿eh? Para rematarle las últimas vidas que le queden con las voladoras. Entre el ladronzuelo. Bueno, ladronzuelas surcacielos. El ladronzuelo atrevido. Y las dos fichas que tiene ya de artefacto se muere solo. Nanito Piccolini, me alegro mucho verte por aquí. Desde Móstoles, un placer verte. Me alegro mucho. Javi SR pregunta, ¿qué opinas de los Hitman? Me gustan. O sea, me gustan. Me parece que son muy buenos juegos. No es el tipo de juego que juego yo habitualmente. Pero me parece que son pequeñas obras de arte. Me gustan mucho. He jugado muy poco, ¿eh? Realmente, pero los he visto jugar, he visto gameplays. Ya sabéis, ese tipo de cosas. Y sinceramente, me parece que están bastante bien. Vamos a ir muy justos, ¿eh? Para ganar esta partida. Vamos a matar un posadero de extremo duro. Y el ladrón 0 lo jugamos al final del turno. Ojo que a nosotros nos quedan 18 de vida. Tampoco vamos tan sobrados. A ver, Jordi Lazo. ¿Crees que la nueva expansión cambiará mucho el meta? No lo creo. No creo porque el metajuego está compuesto ahora mismo por... ¿Cuántas expansiones son? ¿Cinco? Son cinco expansiones. Y es una más. Entonces representa un porcentaje muy pequeño de incremento. Oh, dos vidas por turno. Gana. Nos acaba de anular las dos fichas estas. Así que será más o menos como hasta ahora el metajuego. Raro será que cambie mucho el metajuego. Muy raro será. Vamos, casi imposible. ¿Saldrá un mazo? Sí, seguro que sale algún mazo nuevo que antes no estaba. Pero... Oh, no, Matopeya. Pero no creo que vayamos a ir mucho más allá de eso. A menos que salga el Omnath de cinco colores. Mira, dice Góngora. Buenas, bienvenido. Que está con el Señor de los Anillos de Juego de Cartas. Y mola mucho. ¿Qué versión? ¿Cuál de ellas? Creo que al final ya no ganamos esto, ¿eh? Porque el juego de cartas del Señor de los Anillos hubo uno a mirados de los 90, pero luego se sacó otro más en los 2000 o en 2010 o en 2015 o no sé cuándo. El Drain y las otras cuatro, como dice Kakatua. Efectivamente, es que el peso del trono del Drain es tan fuerte que realmente es muy difícil que vayan a salir muchos mazos nuevos, ¿no? No perdemos ninguna colección. La rotación de colecciones ocurre en septiembre. Cuando sale la colección de septiembre es cuando rotan las... Oh, no. Al final no se ha ganado, ¿eh? Ah, y se matan las fichas en lugar de matarnos el 3-1 que... Ah, no, que tengo un 6-5 que vuela, claro. Eso. Hemos robado aquí al final muchas tierras. Nos gana al final. Al final no se ha ganado. Nanito Picorini me recuerda a comida y me entra hambre y cerrojón, ¿eh? Ey, muy buenas, Víctor. ¿Qué tal, Arrast? ¿Cómo estamos? Y Sergi, 17 nuevos seguidores. Muchas gracias, bienvenido. A ver. Vale, perfecto. Dark Sun. A ver. A ver si te doy a tu cofre de String Loots. Esta partida está perdida. Es que prácticamente nos ataca Dark Sun, perfecto. Ya tienes tu cofre de String Loots. Mucha suerte con él. Y gracias por la suscripción. Ahí estamos. Nada, derrota con el mazo de bribones. El Itheth Brybons. Que conste que hemos jugado dos partidas. Hemos hecho mulligan en las dos partidas. Y no nos ha salido el mejor bribón rojo. Que es el ladrón de los ricos, ¿no? De 2010, el Señor de los Anillos. Es el nuevo juego de cartas. Vale, puede ser. Sí, por ahí me sonaba. A ver, Funebrero dice. Comencé esta semana y por ahora jugando con los mazos armados que me regaló el juego. Soy nivel 16, pero no tengo mucha idea de cómo armarme un mazo decente. Por ahora me gustan los de aventuras o de mutaciones. Bueno, pues ahí ya tienes un buen punto de partida, la verdad. Son mazos, sobre todo, el de ciclar es un poco peor. O sea, quiero decir, el de ciclar es bastante... Perdón, el de aventuras es bastante bueno. De hecho, me acaba de ganar la partida anterior en un mazo de aventuras. Y el de mutaciones es un poco peor, pero quizás puede ser más divertido. ¿Qué? Empanadas famosas en bostoles. Fue broma de goma espuma, no eran... No fue goma espuma. Y Alejandro Reutz, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. No fue goma espuma, fueron martes y 13. Ragnaroll, también nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. ¿Quién más? Madre mía, RG Jordi, nuevo seguidor. Muchas gracias también para ti, bienvenido. Y esto es un no parar. La fiesta de la espuma. José Manuel Pérez Barros, nuevo seguidor. A veces las acumula los follows y esas cosas y saltan todos de golpe. Y DJ Dalmau, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, bienvenido. Me alegro mucho de que te hayas animado. Te digo lo mismo de antes. Te regalo un cofre de Streamluts, ¿de acuerdo? Pero no tienes cuenta de Streamluts. Así que tienes que hacerte... Bueno, te voy a mandar un mensaje privado, ¿de acuerdo? A través de Twitch. Un susurro. Y me dices tu nombre de Streamluts. Y Jesús dice... Vaya montón de trabajo de oficina que me has dado. ¿Yo? ¿En serio? ¿He sido yo? No me voy a quitar ninguna de las cartas que tenemos. Creo que están bien todas. Y volvemos a pegar de 4. Bueno, por cierto, estos no son bribones ahora que lo pienso. O sea, que el mazo tampoco es que sea 100% bribones, ¿no? Dice Nox quien domingo paga el sueldo a Jesús. Primer aviso. Luego le pago en carne. Nanito Picroni, soy muy joven para ese gag. Creo que yo también soy muy joven para ese gag. Bueno, pues si él sigue jugando girado todo... Ay, son humanos. No se puede mutar sobre el campeón ferviente. Pues jugaré... Uy, espérate, es que pega de 6, ¿eh? Otra vez. Ya, voy a correr el riesgo. No creo que nos vaya a pegar de 12, ¿no? El siguiente turno. Mira que podemos subir solo a la mano, pero es que nosotros somos letales el siguiente turno también. Subiéndolo a la mano con el adornos del atrevido esta cosa. Efectivamente, tenéis el canal de Discord, bueno, el servidor de Discord en el cual podéis entrar. Tenéis el enlace debajo del vídeo. Hay enlaces a todas mis redes sociales y al Discord. Ahí podéis hablar de mazos, de estrategias, de lo que queráis. Oh, no. Nos ha clavado el... Tendríamos que haberse lo subido a la mano, ¿eh? La serpiente de la tarota cuando era un 6-6. Le puedo subir las dos a la mano ahora que lo pienso, va a molar más. Le voy a subir el Cromledge. Tender ha pagado 3 vidas. A lo mejor... Ya va a subir el Cromledge. Y no el 6-6. Aunque supongo que no va a seguir atacando. No sé, ahora veremos qué hacemos. Es que supongo que él va a atacar. Nos quedan 5 de vida. Nos rejuega el Cromledge, ¿vale? Gana 2 vidas. No sé si ha sido lo más correcto, lo más adecuado. Quizás tendríamos que haberle subido los dos a la mano. ¿Veis? Ahora no va a atacar, supongo. Ah, sigue atacando. Vale, perfecto. Pues nada. Si creías que ibas a ganar así... Demasiado ingenuo, ¿no? ¡Uf! ¡Hala, qué dices! Tendría que haberse lo subido a la mano el turno anterior. ¡Oh, no! Nos ha ganado con una remeter. ¡Qué vergüenza! Y podríamos haberle subido los dos bichos a la mano. O sea, el Cromledge y el otro. Mal. Mal por mi parte. No me está gustando el mazo. Me está pareciendo bastante malo. Ragen dice... Tenías que subir los dos para que no pudiera poner el Cromledge, creo. Sí, ya, ya. Pero entonces perdía todas mis bazas en mano. O sea, es decir, hay una razón para que no lo haya hecho. Y decirlo a posteriori es mucho más fácil. Pero, ay, es que a posteriori como te ha ganado no tendrías que haber hecho lo que has hecho. Creo que lo óptimo era lo que he hecho igualmente. De verdad. Creo que era la mejor opción. Pero no ha salido bien. Ah, es que este mazo es malo. No, es que... Se ve enseguida. Cuando un mazo es malo, se ve muy rápidamente que es malo. Este mazo no es bueno. No es bueno porque no lleva... Lleva una combinación de cartas. No todos son bribones. Tiene, no sé, batiburrillo de cartas que no son muy sinérgicas en general. Oh, qué pena. Perdón. Vale, vamos a jugar doble azul. Basta con reales. Robamos, descartamos. Y nos vamos a descartar una isla que tenemos ya muchas. Perfecto. Jordi Lazo pregunta, ¿mejor el red deck? Pero me imagino que preguntas en general. Los mazos monorojos son bastante buenos. ¿Qué mazo estás jugando? Pregunta URKLOCK. Una IZ de bribones. No es lo más habitual, ¿verdad? Vamos a robar y descartar otra vez. Ahí va, me acabo de dar cuenta de que el eliminar y destruir planes walkers de coste 3 o menos es que tan poquitos que ya casi ni nos damos cuenta de ese detalle. Me he descartado una tierra cualquiera, íbamos a jugarla por el lado rojo. Así que nos da un poco igual, ¿no? Estamos jugando una IZ de bribones, pero nada, me pareció muy buena la idea sobre el papel. Dije, ah, pues esto tiene que funcionar, seguro que mola y tal. Y no, no acaba de funcionar bien, ¿no? Ya, me voy a girar. Metemos el 4-4. No es nada bueno este bicho tampoco. El Fénix Pluma Eterna, si no se ha jugado desde que salió, es por algo. Dice Sosterpone, odio a todos los que juegan azul. A todos, todos, todos. No hay ninguno que se salve. Y Kainedu odia a todos los que juegan mongorred. Al final todo es odio, no podéis odiar tanto. No está bien odiar tanto. Qué pena, nos bajó los vástagos que ya estaban en el 8 y podíamos hacer el menos 8. Espérate, al menos voy a robar y descartar, ¿no? Me descarto los vástagos reales, pasamos turno. Y se gira para hacer un augurio del mar. Vamos a matar a ese ladrón sagaz en respuesta. Si nos deja. Ay, Dios mío, pero si solo tiene counters. Nos he tirado dos counters y dos removals. No me dejan jugar por un parcerito, efectivamente. Pregunta Javier SR que si el Nimbicet Pentacolor se jugó en su estándar. Como Memedek. Como Memedek sí que se jugó algo y tal, pero en general podríamos decir que no. Y nos ataca a nosotros, o sea, es decir, nos va a matar los vástagos reales. A ver, Néptor no odia a los que juegan azul. Lo que odia es a los que juegan estrategias de Dekio. Y Gap dice que Wizards ama al azul y al verde. Tercer, ahogar en el lago. Vale, muy bien. Cuarto, ahogar en el lago ya puestos. ¿Por qué no? Vale, menos mal. Me voy a quedar con las dos cartas, son buenas. Venga, otro más uno por aquí. Robamos, descartamos. La isla, por ejemplo. Y pasamos turno. Vale, matamos a esa sicaria con el gigante aplasta huesos. Así que estamos cubiertos. Y ojo, la partida está un poquitito a nuestro favor. Un poquitito. Porque tenemos mejor mesa. Los vástagos reales son muy buenos. Y luego tenemos un bicho de aventuras. Voy a hacer más uno otra vez. Haremos menos cuatro el próximo turno, eh. O sea, menos ocho, perdón, quería decir. Voy a jugar el gigante aplasta huesos. El que está de aventuras. Me giro completamente. Bueno, nos dejamos una tía. Es más importante yo creo que el ladrón de reliquias para quitarle vidas. Creo que nunca había hecho el menos ocho de los vástagos reales. Robas cuatro cartas y haces el daño de tus cartas en mano a un rival. No es... Ah, es a cualquier objetivo. Vale, vale. Allí nos bloquea un poquito. Bueno, nos bloquea y nos mata el bicho. Qué narices. A ver, Alex dice. Doctor, doctor, odio a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi vecino. Odio a todos, incluso a usted. Que no le conozco. No es usted el médico. No es usted el médico del odio. No, del oído, del oído. Ah, del odio, del oído. Pero... Bueno, podría haber sido incluso peor. Ala, venga. Vaya vuelta nos ha dado la partida aquí. El amigo. Vaya destrozo nos acaba de hacer con el Zared San. Es que ha jugado... Tenía una carta en mano y ha jugado la Aron Sagaz Planeador y al siguiente uno Zared San. Nos ha dado la vuelta completa la partida. Porque ahora nos va a quitar bastagos reales, lógicamente. Pues pensaba que íbamos a ganar, ¿eh? Después de haber hecho el menos 8 de los bastagos reales, pensé ya que ganábamos y no. No ganamos. Vale, pues... Te voy a jugar un 4-4. Le vamos a dar más 2-0 al lado en los ricos. Le damos de 4. Lo dejamos a 5 de vida. Y tenemos un gigante aplasta huesos en mano, gigante aplasta huesos y un campeón ferviente. Ojo. Que ha habido aquí un vaivén en esta partida que pensé que perdíamos y ahora pienso que ganamos otra vez. Free Muxus. No lo baneen porque invertí todo en los 4-5 de Sosterpone. Si lo baneasen, te devolverían los comodines. Lo malo es el mazo entero de Goblins que va a la basura. Eso sí que es cierto. Lo de los comodines no es suficiente. O sea, no podemos no bloquear. De hecho, él quizás no le compensa atacar. Es mejor guardar el Zared San para el futuro y a ver qué haces con él. Me voy a meterle más 2-0 al ladrón de los ricos porque tenemos un gigante aplasta huesos en mano. El rival no lo sabe. Daña primero él, por cierto. Daña primero y arrolla gracias a los bastagorales. Y este, que es un 1-1, daña primero. Con el gigante aplasta huesos matamos el ladrón sagaz. Ahí está. Dañar primero, un daño, dos daños del gigante aplasta huesos. Y game over, ¿no? Game over, creo que hemos ganado la partida. Me quedo las dos tierras en mano. Mátalo a él. No se me había ocurrido matarle a él. No me pareció suficiente. Ni me había fijado en sus vidas. Simplemente lo he jugado de la mejor manera posible. Eso me pasa mucho. Lo de no preocuparme por las vidas, sino simplemente hacer la mejor jugada posible. Yo he hecho la mejor jugada posible que era. Hacerle todo el daño, matarle el único bicho que tiene. Cero cartas en mano, cero cartas en mesa. Ya está, ¿no? Pero sí, tendríamos que haberlo matado a él. Habría sido más coherente, ¿verdad? Vale, no me ha gustado mucho el mazo. Me parece que es bastante random, bastante malo. Este dice Trogues. Vamos a jugar el segundo mazo de la noche. Que va a ser esta Azorius de Control. Que hace mucho tiempo que no toco Azorius Control. Urlock pregunta, ¿prefieres Magic físico o el Arena? Pues a día de hoy te diría que Magic Arena. Porque estás tranquilamente en tu casa, a cualquier hora, en cualquier momento. Y me gusta más eso. No me gusta tener que desplazarme a un sitio, ni estar con gente, ni nada de eso. Irving dice, termino el año bien, gracias a Dios. Mi contable me acaba de dar mis estados financieros. Si tienes un contable, es que ya vas bien. Pues me alegro mucho Irving de que haya acabado bien el año. Y de que vayas bien contable, que tu contable te haya dicho que bien. Javier Emerogo pregunta, ¿dónde te sentaste? ¿En una silla? No sé a qué prefieres. Casa Caberde. Y si se le hagas bien a la cabeza, ganas. Pero es que no me he fijado. Es que ni me he fijado. No me estaba fijando en sus vidas. Me estaba fijando en jugar bien la partida, nada más. DuckTales de Jediza. No era la mejor, claramente. Sí, sí era la mejor. Si hubiese tenido 20 vidas, era la mejor. Ah, el meme del dildo y el pastel. No sé cuál es. Efectivamente, como dice, lo ha dicho bien Joaco Draus. Bueno, es la mejor jugada. Si no tuvieras letal, claro. Efectivamente. A eso me refería exactamente. Vale, qué mal, qué mal. Porque nos ha tocado contra un mazo de una Esper Jorion. Qué asco. O sea, esta partida... Es que es lo malo. Juegas control... Y si juegas contra Agro, sabes que la partida va a durar 3 minutos o 5 minutos, ¿vale? Pero cuando juegas contra Control y la partida va a durar media hora, es mejor borrar, o sea, conceder y jugar otra. Pregunta Jordi Lazo. ¿Conoces a 10 Corp? No. O sea, sé que existe. Sé que había alguien que hacía vídeos en YouTube que se llamaba así. Pero no tengo... Ahí sacaba todo mi conocimiento de 10 Corp. No sé nada de él. Dice... Dice... ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha puesto? Vale. Fer, ¿por qué la Esper Jorion da asco y la Monoblack control no? No, la Esper Jorion a mí me gusta también mucho. Lo que no me gusta es el emparejamiento. Me gustan los mazos de control. Lo malo de tener que jugar contra un emparejamiento de control es que la partida va a durar media hora. A eso me refería con el de qué asco. A mí me gustan los Esper Jorion, las Aceros de Control, la Monoblack Control. A mí me gustan todos los mazos. Ya lo he dicho muchas veces que yo, aunque juego... Normalmente juego más bien mazos agro. Mazos agresivos. ¿Qué ha pasado? Por cierto, me ha echado un counter. Es que no pensé que llevase counter. Pensé que era una Esper de Destrucción Presagiada. Pero parece que no es una Esper de Destrucción Presagiada. Es evidente que no es una Esper de Destrucción Presagiada. Aquí estas partidas se van a decidir por quién juega más el Esper de Destrucción Presagiada. Lo que sí le da una ventaja muy grande a él es el tomo pierde mentes. Yo creo que nosotros ni lo llevamos. Pues no conocía eso, Javier, y me lo hubo. ¡Qué asco de partida! Esta partida va a ser asquerosa. Yo he venido aquí a jugar a Magi y no a estar media hora esperando a que alguno de los dos haga algo. Tiene mala pinta, ¿eh? Tiene pinta de que nos gana él. Sinceramente. Estas Aceros de Control pierden contra a Jorion porque tienes que pasar todos los turnos sin hacer nada. Y él como que tiene más elementos con los que va desarrollando la partida y tú no haces nada, básicamente. Esta tierra nos gana la partida. Sosterpone dice que he nombrado tanto el tomo pierde mentes en mis vídeos que directamente lo mete en todos los mazos ahora. Le ocurre a mucha gente eso, ¿eh? Vamos a echar un counter ahí. ¡Qué buena es esta carta! Es tan buena contra Abro y es tan buena contra Control. Vamos a buscar una llanura, parece lo más inteligente. Dado que toda la mano es blanca entera. Y bueno, podemos jugar la primera Surcadora de Sueños. Vamos a meter el Teferi porque seguro que tiene rasgar el cielo y cosas para matarla. Este Teferi, estoy empezando a pensar que es factible llegar al 10 contra Control. Joder, nos ha tirado dos counters a los dos Teferis. ¡Qué rabia! No es Jorion, es Dimir Control. Lleva a Jorion. Pero lleva el Jorion por si acaso blinquear las pesadillas o los tomos. Es un mazo de Jorion por una sencilla razón. Porque lleva a Gurio del Mar. Vale, perfecto, se ha girado. Menos mal. Menos mal que ha decidido perder la partida porque si no, no íbamos a poder ganarla. Porque si en lugar de jugar así el tifón de tiburones lo juega ciclando, me pone en un aprieto más grande, ¿no? Es Monored Jorion, dice Nox Game. Ah, es una Dimir de Control, sí, sí, sí. Es que no sé por qué al principio pensé que iba a ser con Blanco, una Esper, pero no, no. Es Dimir de Control, casi peor. No tiene ni que interactuar ni que hacer nada, solo esperar. Voy a jugar a Sucradora de Sueños ahora. Le va a costar matarla, salvo que no lleva a Rasgar del Cielo, claro, si no lleva Blanco. Si es que no sé por qué me he obsesionado con el tema del color Blanco. A llevar Acontecimiento de Extinción, supongo, ¿no? Y nos la va a exiliar. Pero bueno, recuperaremos el Teferi y ahora veremos. Pues ya tiene el Jorion en mano. Las Dimir de Jorion son muy pesadas, muy pesadas. Y es también la razón por la que no suelo jugar Control, se hace muy pesado. ¿Veis? Ahí está el Acontecimiento de Extinción. Tenemos más Remóval nosotros, yo creo. O mejor, yo creo que nuestro Remóval es mejor gracias a la Experiencia de la Muerte. Es que esto es mucha ventaja, ¿no? Vamos allá con el Teferi. Más uno de Lealtad. Robamos, descartamos. A lo mejor nos morimos por Mazo. Supongo que el Féretro de Cristal no es bueno contra él. Jugamos Templo. Ahí está, fuera los Féretros. Y pasamos turno. A ver el Teferi. Vale. Creo que es factible llegar al 10. Y si ganamos dos turnos extra, no sé si seremos capaces de capitalizar eso. Lo que sí que me preocupa un poco es esta tierra, ¿eh? Los Yermos Deptantes nos pueden ganar. Alex dice, ese es el clásico mazo para pensar en la jubilación porque te mata de viejo o te deja hecho papilla el cerebro de tanto pensar en derrotarle. Sí, sí que es cierto. Aquí él roba un montón de cartas. Es inevitable. No podemos evitar eso. La combinación del Yorion con eso. Vamos a robar y descartar. Me voy a quitar un rasgar el cielo. Llevamos cuatro y nos sobran. Y Durzan, nuevo suscriptor, muchas gracias por esa suscripción. Primer mes, bienvenido, me alegro mucho. Y como regalo, te llevas un cofre de estrinos de la oración básica. Ahí está, ya lo tienes. Muchas gracias por la suscripción y suerte con el cofre. Y gracias por ese mote que has compartido. Y Jesús dice, me encanta verte jugar y lo sabes. ¿En serio? Lo dices por la ICET de antes. Buenas, Anja HDS, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí estamos, pasando la noche tranquila, jugando unas pachanguitas. Vamos a robar aquí una carta extra a nosotros también. Dos tierras, vamos a tirar las dos para abajo. Está guay esto. Mi turno. ¿Creéis que tendrá removal él? O sea, counter, quiero decir. Voy a tirar antes de nada al rasgar el cielo. A ver si tiene un counter. Si tiene un counter... Tenemos otro counter nosotros. Que hemos acabado de robar. Pregunta ANG. ¿Cuándo en vivo con after? Pues es difícil de saber. Algún día lo... Algún día acabará ocurriendo. No sé cuándo, pero acabará ocurriendo. Y Jesús dice... Azorius, perdón, que estoy a tres pantallas. Eso, ah, vale. Es que es el mazo de Jesús. El mazo Azorius. Y Víctor dice que esta es la baraja que juega en el Team Battle. Si es verdad, no me acordaba de ese detalle, pero sí. Podría haber hecho el Spez Venza a la Muerte, ahora que lo pienso. Porque en el cementerio tenemos... Ah, no, no, no. Cuidado, en el cementerio la única criatura que tenemos es el fantasma de la ruina. Oh, oh, problemas. Bueno, problemas. Lo vamos a matar con el Spez Venza a la Muerte. Salvo que él tenga un Negar. Si tiene un Negar, le hemos liado, eh. Se mata sus propios augurios. Eso es gracioso. Uf, o más. Han venido los tres seguidos, eh. Los tres fantasmas seguiditos. Vale, espero que no tenga un Negar. Si nos niega el Spez Venza a la Muerte, me voy a preocupar un poquito en esta partida, eh. Oh, menos mal. Menos mal. Mira, Nanito Piccolini entiende a qué me refería. Dice, Domingo y su rival están jugando a ver quién da más asco de los dos. Estamos en empate ahora mismo, eh. Nos va a ganar él. Fijaos que tiene cinco cartas en mano. Tiene la frase al polvo que le va a dar ventaja de cartas a largo plazo. Lo que nos salvan son los Spez Venza a la Muerte. Son muy valiosos. Lo que pasa es que no tenemos nada que recuperar, salvo un fantasma de la ruina, pero bueno. El Rojone dice que en esta partida está más interesante el chat que la partida. Y Jordi Lazo pregunta que si subes a platino, si se puede bajar a oro o no. No puedes bajar de categoría. Si estás en oro, no puedes bajar a plata. Si estás en platino, no puedes bajar a oro. Si estás en diamante, no puedes bajar a platino. Si estás en mítico, no puedes bajar a diamante. Y así sucesivamente. Hey, Dahami MTG. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Ah, es cierto. Es verdad. Lo que yo vaya a reanimar con el Experiencia a la Muerte, me lo quita con aferrarse al polvo. Es cierto. Además, eso. Mohamed Lavara. Bienvenido. ¿Qué tal? La verdad es que como sumazos de 80 cartas, por de qué o moriríamos nosotros antes. Desgraciadamente, ¿verdad? Y Ser21. Gracias por el follow. Bienvenido. Vale. Digi Dalmau. Ya tienes tu cofre de String Loots, que se me había olvidado dártelo. Gracias por la suscripción. Vale, perfecto. Dame un segundo. Te coloco esto, que esté bien. Ahí estamos. Caca de la vaca. Nos hemos robado el cuarto fantasma de las ruinas seguido. Nos va a ganar con la tierra. Esta partida se llama base media. Estará jugando y al final encima perdemos. Debería tener algo que recupere encantamientos del cementerio. Creo que voy a rendirme. Creo que voy a rendirme porque a lo mejor quedan 10 minutos de partida y ya se ve que no vamos a poder ganarla. Tiene una ventaja de cartas gigante. Es posible incluso que lleguemos a morir por mazo en esta partida. La tierra, no podemos interactuar con ella. Y esta es la razón por la que Azorius de control hace unos meses era uno de los mejores mazos del formato. Y ahora mismo no se está jugando en estándar. Tiene palings que no puede ganar contra los Jorions y cosas de esas. Hombre, se puede hacer con Jorion este mazo. Pero no es una buena selección y por eso no se juega, ¿no? Bueno, buenas Nico de CS, ¿qué tal? Bienvenido. Góngora dice que le parece interesante el duelo de control. Si interesante es, porque influye mucho la psicología y los faroles. Es cierto que es interesante, pero es muy poco atractivo visualmente para el espectador o para el público. Incluso para mí como jugador. No, es como en el ajedrez. En el ajedrez en pocas jugadas ya se ve quién va a ganar o en el boxeo, ¿vale? Pues eso, hay ciertos deportes en los que se ve rápidamente quién va a ganar la partida o el partido. Y en este caso se veía que él tenía 6 cartas en mano. Yo creo que no podíamos ganar sencillamente. Vamos a cargarnos el filo consagrado veterano, obviamente. Bueno, tenemos el muro 0-4 para bloquear, pero basta que nos lo mate de alguna manera. No lo mataba, no lo mataba el muro, pero convertí a este bicho en bicho que pega de 4 y nos mataba el muro al bloquear. Creo que los experimentos de la muerte no van a ser muy buenos en esta partida. Voy a seguir haciendo perrerías. Hey, de Jordek. Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Cainedo dice, me hace gracia eso. Pues yo creo que pasaré de todas las colecciones hasta septiembre, para cuando saquen a los vampiros y los hombres luego. La carta buqueada de Digida el mago. Esa carta mola mucho y con esta voz es nueva, antes no teníamos puesta esa voz. Y si le quito la maza, ahora mismo no tiene mucho sentido. Voy a grabar mi fase principal. Llamadme loco. Teferi y pasaje de leyenda. Vamos a buscar una llanurita. Ah, ya hemos jugado tierra de turno. Wellplayed. Pensé que no habíamos jugado tierra de turno. Pues Nico, la noche va a regular. No nos vamos a engañar. He tomado decisiones un poco cuestionables en lo que va de noche. Como esta, de ahora. De jugar esto en mi fase principal y no darme cuenta que ya había jugado tierra de turno. Y ahora tenemos un problema. Bueno, la asurcadora es bastante buena, incluso en esta empargamento tal como está ahora mismo. Y si juego la asurcadora y ya está, pega 5 y 3, 8, pero podemos bloquear con el muro. Voy a jugar la asurcadora. No puede bloquear a la aspirante iluminarca, que nos va a pegar bastante. Pero solo puede atacar con ella, porque no puede bloquear con el filo consagrado. O sea, no puede atacar con el filo consagrado. Ya veremos qué hacemos. Lo que quiero es la ventaja de cartas y las vidas que nos va a dar. Otra maza. No son legendarias. Me acabo de dar cuenta de que no son legendarias. Pega de 10, de 11. Me voy a comer el ataque. A lo mejor perdemos. He ido tomando una serie de decisiones que no han sido nada buenas en esta partida. Podríamos bloquear. Es que no puedo atacar. Vamos a tener que bloquear. A cargarme esa maza. Da igual cualquiera de las dos. Bueno, bloquearemos con la asurcadora. Y tiraremos el rasgar el cielo después de que muera. Y luego la asurcadora la recuperamos con la desprevencia de la muerte. No perdemos. O sí, sí perdemos. Sí, hemos perdido. Madre mía. Triple maza nos ha hecho. Nos ha ganado con eso. Sí, nos ha ganado. A ver, para que lo sepáis. No podía tirar el rasgar el cielo porque su bicho no moría. Y le equipaba todas las mazas igualmente. El bicho que tenía se hacía indestructible. No podía matarlo. Alex dice, Domingo, estás loco, 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 loco. Sí, Javi pregunta. ¿Verías bien que volviera la mecánica de infectar en Caldheim? Sí, ¿por qué no? ¿Qué problema hay? Está bien, vuelve de vez en cuando. Es una buena mecánica. Hace que las barajas puedan ganar de otra manera distinta. Está bien. Las filtraciones esas tienen pinta de fake, pero ponte en el caso de que fuera así. Sí, ¿qué problema hay? No hay ninguno, ¿no? Razael pregunta. ¿Para cuándo string con After Office? Pues yo no sé. Cuando surja. Ya veremos si surge algún día. No hay ninguna necesidad. Si hubiese hecho el Razal del Cielo, habríamos perdido exactamente igual. Porque su bicho se hace indestructible. ¿No sabéis que el bicho se hace indestructible? Que por eso no podía hacerlo. Por eso no lo... O sea, hay gente diciendo, ¿por qué no has tirado el Razal del Cielo? Joder, porque su bicho es indestructible y no lo destruimos con esto. Y encima roba carta. No le matamos el bicho y encima roba la carta. Sería el combo perfecto. Infect más Embercliff. Uy, no había pensado en eso. Tampoco es tan grave, ¿no? Buenas, sacoce de acor, ¿qué tal? Bienvenido. Podríamos haber atacado, eso sí. Habríamos robado una carta, habríamos ganado otras vidas y habríamos perdido exactamente igual. Con lo que él ha jugado, quiero decir, ¿no? Pues había varios diciendo lo de haber tirado el Razal del Cielo que no le mata ninguna criatura. Bueno, si le mataba una. Y le dábamos de robar una carta y luego pegaba de 9 con los equipos. No habría servido de mucho. ¿Qué es esto? Ah, mira, es una mano blanca. ¿Mano blanca? De control con Jorion. ¿Puede ser? ¿Sí? Y Luis Fernández, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Yo creo que es el turno de no hacer nada. Ahora sí que vamos a tirar un buen Razal del Cielo, supongo. Buenas, Mr. Lore Profundo. Bienvenido, ¿qué tal? Dajane dice, bloquear cuando tenías 12 vidas. Pues díselo a mí yo del pasado, porque eso ya no lo puedo hacer yo ahora. De todas maneras, hablar a posteriori es mucho más fácil, claro. Después de ver todo lo que ha ido jugando el rival, si yo hubiese sabido que iba a jugar exactamente esas cartas, seguramente yo lo habría jugado de otra manera. Es que a posteriori todo es mucho más fácil. Evidentemente. Dijo Dajane que lo dijo antes. Bueno, también dijeron otras 53 cosas distintas en el chat. Así que no sé por qué iba a hacerte caso a ti. No creo que tu decisión fuese la correcta, sinceramente. Al final, por suerte, quizás podría haber sido la correcta. Pero no la veo correcta. A ver bloquear cuando tenía 12 vidas. No creo que hubiese sido la forma correcta de ganar esa partida. Vale, el mazo del rival es terrible. O sea, es una mono blanca de control rara. Me imagino que si gana con algo, ganará con Ugins, ¿no? O algo así. O sea, es decir, no creo que vaya a ganar con estas cartas. Lleva... Tanto para abajo. También es que lo que me está ocurriendo es que me está decepcionando mucho el mazo en sí, ¿no? Tenemos un montón de removal que no vale para nada. En la partida anterior igual. Un montón de cartas que no valen para nada. Dos fantasmas de arruina, dos féretros de cristales y ninguna mata nada. Vamos a sacrificar esto. Justo es lo que quería ver. Un Elspez vence a la muerte. Él también va a llevar Elspez vence a la muerte, me imagino. Voy a meterle a su cara de los sueños este turno. Y al siguiente turno hacemos la experiencia de la muerte. A ver qué sorpresa nos llamamos. Buenas, Diego Espinoza. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué es oficial del team? Es en Aether Hub. Te lo voy a mostrar en pantalla mejor. Si vas a la página web de Aether Hub, vienes aquí a Community, Community Teams. Ves el team MagicBlock de acá. Tiene 1024 miembros. Es el team más grande de todo Aether Hub, con mucha diferencia. Y bueno, simplemente es un rango. Está el líder, que soy yo. Y luego están mis oficiales, que son todos estos. Y luego los normales, los participantes, que llama. Lo de oficial es solamente para en este team MagicBlock de Aether Hub aparecer como oficial. Y Jesús dice en mayúsculas, no os olvidéis de la gran noticia de hoy. John Mankier se convierte en el quinto miembro del team. Efectivamente tenemos quinto miembro del team MagicBlock de acá en Twitch. Y es John Mankier que se nos ha incorporado. Y estamos muy contentos de ello. Muchas gracias, Jesús, por recordadmelo. Estela Cero, gracias por haberte pasado. Buenas noches. ¿Quiénes son los otros cuatro? Pregunta Nico de CS. Los otros cuatro son yo, lógicamente, supongo. Emufa, Volk y MTG Arrast. De todas maneras, debajo del vídeo pone Team MagicBlock. Puedes pinchar ahí y verlos. Domingo no está en el team. Sí, 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 que estoy, sí, que estoy. Todavía no me han echado del team. Todavía. Todo se andará. Ahí está, exclamación... Hay algo, exclamación team. Creo que si pones exclamación team te sale. Voy a ciclar esto, ¿eh? Para robar carta. Ah, no hace falta, sube a cinco, no he dicho nada. Lo que sí que puede ocurrir es que él lleve a rasgar el cielo. Así que este counter hay que guardarlo, hay que guardarlo. Vale, esta partida la vamos a ganar, pero es que el mazo del rival no parece tener demasiado sentido. Ha intentado hacer una Mono White de control. El problema de su Mono White de control es cuando nos juega el Ugin, pero hay que contrarrestarlo y ya está, ¿no? Estaría bien que no estuviese yo, ¿verdad? En el team, si lo he hecho yo. Cosas que me pasan a veces también, ¿eh? Vale. Ese ataque, bien. Nos da turno, ¿vale? Tenemos que guardar el counter. ¿Veis? Pero de todas maneras... De todas maneras tenemos en mano, ahora mismo, tres cartas que no hacen nada. Y ha sido así toda la partida. Yo creo que este mazo va mejor contra mazos agresivos, pero es que nos han salido todos mazos de control hasta ahora. Ángel de la Legión. Que podemos matar con el fantasma de la ruina. Vamos a dejarlo entrar. Creo que es un mazo que vamos a jugar después, ¿eh? Hay una cosa parecida que pensaba yo jugar hoy. Matamos al Ángel de la Legión. Luego viene otro. Ya veremos qué hacemos con el siguiente Ángel de la Legión. Somos letales, por cierto. A dagar con todo. Vale, lo dejamos en uno de vida. Juego el nacimiento de Melendi. Me voy a guardar a luz del destierro, lógicamente. ¿La podríamos haber jugado? No, la hemos robado cuando hemos atacado, ¿verdad? Así que salvo que hago ahora, yo que sé. Imposible. Hugin, tal. Bueno, vale. Partida ganada. No, la verdad es que el rival no ha hecho mucho de su parte, no ha puesto mucho de su parte en esta partida. No nos lo ha puesto nada de difícil, ha sido bastante sencillito, ¿no? Rojo le dice, féretro a tu fantasma y otro féretro para el féretro y liberar al fantasma. El féretro solamente se puede hacer sobre criaturas del rival. Y solo sobre criaturas, de coste tres o menos. Así que no podía haber hecho nada de todo eso. Dice Ed Melendi. ¿No es Meletis? No, no, es Melendi. ¿No sabéis que era una rata? Es una rata, ese texto está mal escrito. Pone Meletis, pero está mal. Es Melendi. Es una rata que en las cartas físicas pone Melendi, ¿vale? En las cartas físicas pone Melendi, pero es una rata. Y ya en Magic Arena lo dejaron también. Es Melendi de siempre, dice. Deja a mí, me tejé también. Venga, va. No me está gustando mucho el mazo. Otro mazo de control. Es que a veces, yo no sé, este juego es... O sea, yo tenía la idea un poco de que nos tocasen Monorred, Grul, Agro, Bribones... No, no, nos han tocado tres mazos de Jorion. ¿Los tres han sido Jorion? Creo, ¿no? Creo que han sido los tres de Jorion, si no recuerdo mal. Quería también un poco para que las partidas no fuesen tan largas y tuviesen además un poco de variedad, ¿no? Pues diferentes tipos de mazos, no todo el rato lo mismo. Es como el posadero de Extremoduro, también es otra pequeña rata. Esta carta al principio se jugó la profecía de Medomai. No le hemos buscado un nombre alternativo a Medomai, pero porque hemos jugado muy poquito a esta carta. Se enjugó bastante al principio en los mazos precisamente a Zorios de control como este. Creo que es una Monoblue. Ay, Dios mío, que ahora es una Monoblue. Amarok Wolf, buenas noches, bienvenido. ¿De qué estamos hablando? Nada en particular, sinceramente. Cosas graciosas. Por ejemplo, la carta en el nacimiento de Melendi, el posadero de Extremoduro y esas cosas, ¿no? A ver, Diego Espinoza dice, vengo de ver tu vídeo de las chandras. ¿Lo jugarás en algún momento ahora? No. Es que ese mazo me ha decepcionado un poquito. Lo he grabado para YouTube, pero no me ha convencido demasiado, sinceramente. No me ha parecido que sea muy bueno. Supongo que este Teferi nos lo va a contrarrestar, pero no importa que nos lo contrarreste, porque así tienen los seres presidencia de la muerte. Pues no lo ha contrarrestado. Tienen más uso. Es azul blanca, ¿vale? Es Azorius, un mirror. La profecía del medio mayo. La profecía del yayo. No, me doma ahí. La profecía del mono. ¿Cómo, cómo? Edward Parris dice, ¿sigues recomendando la mono Greenfoot? Sí. De todas maneras, sinceramente, estándar, ¿no lo notéis como que está un poco aburrido? A mí me aburre bastante, estándar. Así que sí, pero yo recomendaría jugar histórico. Histórico es un formato precioso, es espectacular. Tiene una cantidad de mazos gigantes. Tiene una cantidad de mazos buenos, competitivos, que pueden ganar a cualquiera. Hay docenas de mazos buenos. Ey, señor Lenileo, ¿qué tal? Bienvenido. Y pregunta, Urlock, ¿qué música te gusta? Mi música favorita... Es el heavy metal. Diría Iron Maiden, mi grupo favorito de todos los tiempos. Aunque también es cierto que he oído muchísima música electrónica, ¿vale? Vamos a matar ya a este Barring, que no quiero que me empiece a truquear. Es una Azorius Blink, ¿vale? El mazo del rival es, diría, incluso peor que el nuestro. Histórico también tiene más memes. Histórico, al tener un pool más grande de cartas, es más variado. Pero es que es mejor en todos los sentidos. Es que histórico está divertido, variado. Hay mil alternativas. Histórico está increíble. Ojalá no saquen nunca más ninguna carta para histórico. Se quede como está. Está perfecto ahora. Vamos a quedarnos esa surcadora, yo creo. Aunque no la necesitamos, ¿eh? Yo creo que esta partida se va a ganar sin surcadora. Y, bueno, a Coce d'Acor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esos 10 cofrazos de la naranja mecánica. Mucha suerte con ellos, con esos cofres de Stringluz. De Stringluz. Stringluz. Que te salgan ahí cosas buenas, excepto el especial 24 horas. Ese espero que no te salga. Dices, Svein Hander, domingo con botellita de agua en el parking de Central. Lo veo. Nada, no. No me va a ese rollo. Y, bueno, madre mía, Coce d'Acor. Te has vuelto loquísimo. Muchísimas gracias. Otros 10 cofres de la colección básica. Mucha suerte con ellos y muchas gracias. Y, Raalen, gracias por el follow también. Bienvenido a la familia. Ey, Joseja, buenas noches. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos los que estéis entrando al directo ahora. Yo recomendaría jugar histórico sobre todo porque a mí me da la sensación de que estándar, no sé, está bien, está sano el formate. Es cierto que no hay mazos rotos ni cartas rotas. Bueno, la filo básica, pero bueno, es algo llevadero, ¿no? Pero... Receín, muchas gracias por esa suscripción. Cuatro meses. Bueno, muchísimas gracias, Receín, por esos cuatro meses de suscripción. Te doy de regalo un cofre de Streamluts de la colección básica que tienes ya por esa suscripción. Muchísimas gracias. ¿Creéis que es un buen momento para esto? Voy a jugar la surcuradora de sueños. Si él tiene un rasgar el cielo, es un buen momento para que nos la mate porque la recuperaríamos con la desprevencia de la muerte automáticamente. Y matarla haciendo el objetivo va a ser imposible porque me puedo descartar este Teferi o la luz del destierro. Vaya, problemas. Solo tiene una carta en mano. Dos cartas en mano tiene ahora. Pero como atacamos nosotros primero... Vale, ojito. El Teferi le va a fastidiar bastante. Vamos a atacar primero. El Teferi es el que la va a liar aquí, yo creo. Vamos a robar con el Teferi. Me descartaré otro Teferi. Básicamente porque con el Teferi podemos hacer objetivo a la surcuradora que se gira cuando se salva. Vamos a gastar Stealth Prevencia a la muerte para matar el simulacro. Aunque no es que haga demasiada falta. Pero al menos así con el Yorion... Y al siguiente turno matamos también el Yorion. Nah, está controlada esta partida yo creo. Lo único sí, con el fantasma de la ruina nos va a matar el Teferi ahora que lo pienso. Me acabo de dar cuenta. Tendríamos que haber matado quizás el fantasma de la ruina con la luz del destierro. Antes que el simulacro. Sí. Básicamente porque ya digo, saca el fantasma y con el fantasma nos mata el Teferi. Y encima me acabo de descartar un Teferi. Juega Féretro de Cristal. Con lo cual mata las fichitas. Esta y la que vamos a recuperar luego con el fantasma de la ruina. Pero se vacía la mano. Se va a quedar con una carta en mano nada más. Esa es la parte buena, ¿no? Hay que cargarse a su sufradera. Hay que sacarla de fase. Es que es... La sacamos de fase, perfecto. Ahora nos mata el Teferi atacando. ¿Qué le vamos a hacer? El Teferi estaba muerto. Ya sea por el fantasma de la ruina. Ya sea por lo otro. Perdonadme. Si la sacas de fase no tiene por qué protegerla, efectivamente. Bueno, sí hay una razón para protegerla. Y es sacarla con Jorion y devolverla al juego enderezada. Para bloquear. Así que sí tiene un motivo para sacarla. Pero ahora recuperamos el Teferi otra vez con el Despervenza de la Muerte. Bueno, ahora no. En un par de turnos. Vale, como digo, nos quita la ficha 3-3 con el Ferretro de Cristal. Ah, nos quita el Ferretro de Cristal y recupera el Barrin. La verdad es que nos puede hacer mil perrerías, ¿eh? Recupera el Barrin. A ver si hace objetivo a la Surcadora. Supongo que sí. Y tenemos que salvarla, ¿eh? ¿Por qué no me ha dejado? ¿Por qué no me ha dejado proteger la Surcadora? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me ha dejado proteger la Surcadora? No sé qué ha pasado. Y Matthew84 dice... Ah, Matthew, muy buena. Me alegro de que te haya llegado, Matthew. No sé qué es lo que ha pasado, pero no nos ha dejado proteger la Surcadora de Sueños cuando ha hecho el Barrin. Trodouju dice que tenía que resolver todo. Ya, resolver todo, pero no pasar el turno entero. Resolver la Sabri... Ah, puede ser eso. Pues qué mal, ¿no? Pues puede que haya sido eso, sí. Me siento bastante timado, ¿eh? Me siento bastante estafado. Ay... Supongo que jugar la Surcadora es quizás lo más inteligente. Y seguimos ahí en la partida. Vaya, Timo, me ha hecho perder el turno entero. Le habríamos matado el Jorion con el experimento de la muerte. Le habríamos matado a uno de los bichos pequeños con el Ferretro de Cristal, pero ahora me lo he querido guardar. Javier M. Lobo dice... Pareces novato en la arena. ¿Qué pasa, Domingo? Madre mía, por un fallo del documento parezco un novato. Ha sido... No ha sido fallo mío, ha sido fallo del Magic Arena, ¿vale? O sea, es decir, él ha pasado en la prioridad, no yo. Ya digo que yo no he pasado en la prioridad. Yo quería descartar la carta con el Azucarada de Sueños y protegerla. Y el juego no me ha dejado. No tenía pulsado nada de resolver todo y nada de eso. En todo caso, resolver la habilidad de la Azucarada de Sueños. Te digo del Jorion, pero no, nada de eso. Se ha pasado solo. Vamos, o sea... Muy rollo estas partidas, además. El juego, ya digo, o sea... No sé si habrá sido a lo mejor que he pulsado algo sin querer, pero vamos... No, hombre, no. Es que encima... No, no, Nico, no. No funciona así. Tú la criatura... O sea, es decir, no... No. Resumiendo, no. Aunque esté girada la Azucarada, tú puedes activar su habilidad. Se gira. Como resolución de la habilidad. Pero ya está, no pasa nada más. Bueno, habrá sido un pequeño misclick. Algo habré hecho mal, algo habré pulsado sin querer o algo así. Ed dice... Ha sido un fallo de la arena, la vieja confiable. Es cierto, la arena falla mucho. Comete muchos fallos. Con ese tipo de cosas, precisamente, con el tema de las prioridades. Yo no he pulsado nada de pasar el turno, ni la prioridad, ni nada del estilo, ¿eh? Yo creo que se lo ha saltado solo. Irvin manda a la cárcel a Javier Emelo. Es verdad. Lo apunto y luego le meto en la cárcel. Muchas gracias. Y notificación. No me ha dado tiempo a verla. Insomniac. Muchas gracias por el follow. A ver si esta vez se salta también la prioridad. Si me hace objetivo a la surcadora de sueños, claro. La verdad es que con un rasgar al cielo ganábamos ya esta partida automáticamente. Lo habríamos necesitado el turno anterior. Vale, a ver. Vale, ahora sí. Me hace objetivo y lo salvo. Descartando a mí, por ejemplo, un ferro de cristal. Vale. No me times otra vez. No sé si me puedo ganar esta partida. Full control por las dudas, pero no vamos a jugar con full control. No voy a perder... O sea, si la partida va a durar media hora, le pones full control y en lugar de media hora dura 45 minutos. Así que no. No hay full control que valga. No voy a perder el tiempo. O sea, prefiero perder una partida de una partida amistosa que perder 40 minutos extras porque el juego no funcione bien. A veces el juego toma decisiones que son bastante malas. Vale, vamos a ver. Nosotros recuperamos el Teferi con uno de lealtad extra. Nos cargamos el Jorion. Más uno. Robamos, descartamos. ¡Wow! La Lu de destierro afuera. Tendría que haber robado antes quizás con la surcadora de sueños. Voy a conservar este 2-2 para bloquear a su 2-2. Para forzarlo, el bloqueo más que nada. ¡Uh! ¡Ojo! Que robamos otras dos cartas extras y pegamos dos más. Féretro de cristal neutralizar. Son buenas las dos, ¿eh? Me cae el féretro de cristal y lo voy a gastar, yo creo. Y Volko81 saca de la cárcel a alguien que no está en la cárcel, pero lo voy a meter ahora mismo. Voy a cargar su token para que no pueda atacar con él. Ah, bueno, sí, va a volver un montón de cartas, ¿no? Van a volver todas estas que hay aquí. ¡Buah! Es cierto, el Teferi está muerto. Nos subirá la mano a ver el qué. ¿Planeswalker o criatura? Debería subir el Planeswalker. Ahora mismo, por ejemplo, este es el Especial de la Muerte, no lo necesitamos. Me lo puedo descartar, yo creo. ¿Está subiendo el Teferi? Es que no se ve bien. No, el Teferi no lo está tocando, pues es el Teferi el que nos va a salvar la partida, yo creo. Voy a proteger a la Surcadora. Me descarto el Especial de la Muerte. ¿Cómo? Sí que estaba haciendo objetivo al Teferi. No sé si habría cambiado mi decisión, la verdad, pero pensé que no. Pensé que no estaba haciendo objetivo al Teferi. Mira qué pasa el curso, por encima lo he visto a la flecha. Pregunta Nico, ¿de dónde sale el membre de la cárcel? No tengo ni idea, pero fue un día que se me ocurrió hacer una carta de la cárcel. Los magios, muy buenas, bienvenido. ¡Oh, qué partida! Y encima la vamos a perder, ¿eh? Tiene seis cartas en mano. Y nosotros no tenemos nada. Aiki gana cinco vidas en este ataque. Me gusta mucho Digi y Bamboo. Ese clip que has puesto, muchas gracias. No sé si lo puedo poner, a ver, si lo pongo. Y antes de empezar, he estado viendo todos los decks. Creo que no hay ninguno que juegue Jorion. No sé si sois asiduos al canal. He hecho este formato porque estándar es una mierda y porque aquí no se juega Jorion. Si juegas Jorion, estás echado, estás eliminado, estás baneado del torneo y del canal de por vida, hijo de puta. Muy bueno. O sea, que hizo un torneo en el que estaba prohibido el Jorion. Va a ser gracioso si nos robamos el rasgar del cielo, ¿verdad? Voy a adivinar dos para ver si robamos el rasgar del cielo o barremos la mesa. Dejé el counter arriba. Ah, si lo llegó a saber, no dejaba ese counter arriba. Ah, mira, nos viene genial porque... Porque nos salva la surcadora. Y a lo mejor si robamos el rasgar del cielo le matamos todo. No ha habido suerte todavía. Nos mata de un golpe. Espérate, a lo mejor nos mata, ¿eh? Venga, robamos, descartamos. Ah, bueno, y si devuelve la surcadora de sueños... La recuperamos con la esperanza de la muerte. Tampoco iba a servir de mucho, la verdad. Necesitamos la Aira. Voy a descartar la isla. Vale, pues no hemos jugado ningún rasgar del cielo. Uh, qué raro, ¿no? Y Little Saka, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Es raro, ¿eh? No hemos llegado a... No hemos llegado a encontrar ni un solo rasgar del cielo en 30 cartas. Ni uno, cero. Hemos visto ya medio mazo, qué raro, ¿no? Poco ha durado el Teferi. Venga, 4 y 4, 8. Estos son 10, 12, 14... No, no nos mata todavía. Vamos a robar y descartar. Me descarto una surcadora de sueños. Seguro que robamos el rasgar del cielo ahora que vuelve al juego la surcadora de sueños. Sí, esta partida es que hemos jugado. He cogido a Azurius de control diciendo, bueno, si nos toca contra mazos agro, pues más o menos irá rápido la cosa. Las tres partidas contra mazo de control. Las tres. Contra mazos de Jorion. Bueno, Alex, gracias por haber estado buenas noches, descansa. Se me irá por mazo. Nada, creo que voy a conceder. Nada, fatal. Este mazo es malísimo. Por eso, por eso Azurius... Ah, paso, es que no podíamos hacer ya nada. Tenía 7 o 8 cartas en mano, tenía una mesa impresionante. A lo mejor si hubiésemos robado un rasgar del cielo en algún momento hace 10 turnos o algo así. Es mazo del suscriptor. No, supuestamente la Azurius de control era un mazo competitivo hace muy poco. Pero es que no vale para nada. No vale para nada porque a lo mejor puede ganar a agro. Lo que pasa es que no nosotra va a ningún mazo agro. A lo mejor ganas a agro con ella, pero no ganas a control. Vamos a pasar al siguiente mazo. El siguiente mazo que quería probar esta noche es esta cosa. Que no sé si es buena o no, pero he visto que alguien ha llegado a Mítico con esto. Una Selesnia. Espera, te voy a poner unas fundas que sean adecuadas. Unas fundas adecuadas para este mazo. Venga, estas. Este mazo, una Selesnia que lleva transformación de Kenrith. Que lleva ascensión angelical. Fantasma de la ruina, bestia buscada, los primeros juegos ironianos. No sé si esto es bueno, si no funciona, si funciona. Pero lo he visto de alguien que ha llegado a Mítico con esto. Ya sabéis, lo de he llegado a Mítico con esto. Que muchas veces da la sensación de que es mentira. Porque te pones a jugar estos mazos y luego no ganan ni una partida. Pero algunas veces... El cachorrito representa a Selesnia, sí. Pero es que lo he puesto ya muchos mazos. Satimipo dice, juega Monoblack. No, ya la jugué ayer. Ayer ya me hice 7-0 con ella. Hoy quería jugar otras cosas. Bueno, Alex, muchas gracias por esa despedida. 2-5-6-8 ha comprado 10 cofres de la naranja mecánica. Gracias por esos 10 cofres de Streamluts. Y mucha suerte con ellos. Que te salgan ahí cosas buenas. Muchísimas gracias. Esta Selesniagro. La ha jugado Husky, en serio. Y le iba bien. Ah, pues si la he leído bien... A ver si también nos va bien a nosotros. A ver si es cierto. Es raro, porque yo no la he visto nunca en ningún sitio. La he visto de casualidad que alguien la ha puesto por ahí por Twitter. Pero un Yankee, no he visto... Vamos a ver qué tal va. Ya digo, Monoblack estuve ayer jugándola. La voy a jugar el torneo del jueves. Seguramente jugará Monoblack. Tampoco quiero hacer todas las noches los mismos mazos, ¿no? Dice Somachi-Gun que está en MTG Zone. No la he visto ahí. Ya la he visto en Twitter. Me voy a quedar una mano monoblanca. Y a ver si es suerte con esta mano monoblanca. Creo que lo voy a convertir en un 4-4 que vuela. No sé si esta carta es la forma de usarla, ¿no? No, no la voy a usar. He cambiado de idea. Es que se ha quedado enderezado con dos manás, un mazo rojo-negro. Seguro que tiene algún removal. Voy a esperar un turnillo más. Vamos a jugar esto con un 3-3 para ir aprovechando todo el maná. Ya hemos perdido el segundo turno. No quiero perder también el tercer turno. ¿Veis cómo tenía el removal? Pero este removal, este gigante aplasta de huesos, no habría servido contra el 4-4, ahora que pienso. Y Lord, ey, enhorabuena Lord. Ah, bueno, es una carta de Stringloods que simplemente es un saludo. Mandas un saludo a Nailaiki que siempre llega primero al directo. Pues Lord, muy buenas noches. Y un saludo para Nailaiki. No sé si sigue por ahí, se habrá quedado dormido. Se habrá quedado dormido, ¿no? Somachi Gun dice... En 80 partidas ranked con este deck he ganado 65%. ¿Te refieres a este deck, esta blanca verde que no he visto en mi vida y tú has jugado 80 partidas con ella? Yo no la he visto nunca. O te refieres a... Me ha quedado la carta verde. O te refieres a otro. Qué pesado, ¿no? Uy, qué pesado soy yo también. Me robo otro. Lo malo va a ser luego cuando juegue los Crocsas, ¿verdad? Ah, el de enfrente, Rakdos. Ah, no. Los Rakdos estos midrange están fatal. No funcionan nada, son muy malos. O sea, llevo una semana en MTG Arena Zone. Os referís a esa, ¿no? Bueno, pues vamos a probarlo. Yo no sabía que este mazo existía. Es la primera vez que lo he visto hoy. Y he dicho, ah, pues mira, parece chulo. Vamos a probarlo. Dice la verde-blanca. Joder. O sea, me parece extrañísimo. Me hace que no he visto jamás. Jamás. Y de repente todo el mundo lo conoce y llevo una semana ahí subida. La que funciona mal es la monogreen Stumpy, dice Nico. ¿Estás seguro de eso? Nos está destrozando, ¿eh? Pues por lo que estoy viendo hasta ahora me parece que es bastante, bastante malo este mazo, ¿eh? Por lo que estamos viendo hasta ahora. Va a ser difícil que ganemos esta partida, de hecho. Nico de CS, por lo menos a mí, que no me ha conseguido pasar de platino 4. Está pareciendo un mazo malo, 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 ¿eh? Vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida, pero tiene pinta de ser la típica baraja que ahora juegas 5 partidillas y pierde las 5, ¿eh? Rack 2 está en el pozo, ¿eh? La Rack 2 Midrinch, esta baraja no hace nada, es muy mala. Y si estamos prendiendo contra ella, muy mala señal. Es un mazo terriblemente fuera del metajuego. Empezó muy fuerte y tal, pero ya cuando la gente se fue haciendo al metajuego, fue callo en picado, vamos. De hecho, esta partida ya está perdida, ¿eh? Está perdida, atacamos, nos mata uno de los bichos, nos pega, nos quedan 10 y nos mata. Este es el típico mazo que la gente pone por ahí, si este mazo es muy bueno y luego lo juegas y dices, pero si no gana ni una partida. Ah, bueno, que a lo mejor sí, a lo mejor en plata ganas a algo, ¿no? Pero y tal, en bronce. Pero en juegos real, ¿no? No tiene pinta de esto por ganar ni una partida. De hecho, a ver, también es típico que yo siempre juego en Mítico y claro, en Mítico no te encuentras este mazo. Entonces, por eso a lo mejor no lo he visto nunca. ¡Ey, Havasakura! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, en platino, en platino es un rango bajo todavía. Ahí no me sorprende que se vea algo. Vamos con los juegos heroianos estos, a ver qué hacen. Y seguro que, a ver, mira, a ver, es que esta es la típica, si ya me lo sé, que luego muestras el listado de tu mazo y no tiene nada que ver con este. Porque esto ya me lo sé, porque me ha pasado otras veces, lo he visto hacer, o sea, gente que te dice, sí, sí, estoy jugando ese mazo y luego te dices, pero si el listado que me estás diciendo no se parece en nada porque llevas 14 cartas que son distintas. O sea, dudo que lleves un mazo con transformación de Kenrith y con juegos heroianos. Y que ganes partidas. Además. Si, ya me lo han dicho tantas veces la gente, ya no hace falta, ya no me creo las cosas, ya me da igual. Vamos a matar a ese Gatwick. Vamos a pegar. Bruno Parcelito dice que a mí no me gusta Selestnia ni el color verde. Llevo un mes jugando Selestnia. Además lo habéis visto, joder, si veis mis vídeos, veis mis directos habitualmente, la verdad es que llevo mucho tiempo jugando solo Selestnia, eh. Voy a meter la bestia buscada para que la contraré esté. Porque me huelo que nos iba a jugar cosas desde la mano. No, no la contraré está, ¿vale? Pues ya está en mesa. Ahora ya si me juego a un bicho, me echo un bloquea o lo que sea, me bloquea o lo que sea, me da igual, ¿no? Nos dequea 6, no, 4, 4 cartas en el cementerio nada más. Así que es un 1-1-1 de momento y por un rato. La season acaba dentro de 44 horas aproximadamente. Vale, pone un 3-3. ¿Veis el removal como si lo tenía? Venga, ya. Y las convierte en 3-2 toque mortal. Joder, vaya turno nos acaba de hacer, ¿no? Vaya turnito nos acaba de hacer. Ha jugado 3 cartas con 4 de maná y nos ha matado todas las criaturas. Ey, Georgie, muchacho, ¿qué tal? Buenas, bienvenido. Heredor pregunta, ¿preparado para las uvas? A mí me dan un poco igual esas cosas, ya lo sabéis que no soy muy de celebraciones ni cosas de esas. Me dan un poco igual. Aquí estamos en mala situación, ¿eh? Este ángel es la carta que tengo que jugar, pero es que estas cartas son muy malas. Es que esto no tiene sentido. Pero si nos lo contraré está, estamos fuera. Y es que jugar el 1-1 no es suficiente. ¿Veis? Lo contraré está y ahora nos quedamos un poco ya ahí sin nada. El pase de batalla, dice Little Saka, que cuando acaba, acaba el 28 de enero. Cuando será la siguiente colección. ¿Qué baraja es esta? Una baraja malísima con la que todo el mundo llega a Mítico y que todo el mundo conoce, que lleva colgada en todos sitios desde hace una semana. Pero nadie ha visto, no gana una sola partida, la típica de siempre a mí. No me importa jugar mazos que sé que son malos, ¿vale? Yo los juego tranquilamente. Pero me llama mucho la atención que cuando juegas estos mazos y pierdes, siempre sale alguien en el chat que dice, Ah, esa baraja la conoce todo el mundo desde hace no sé cuánto, está puesta en todos sitios y todo el mundo ha llegado a Mítico con ella. Un poco como por llevar la contraria o decir, o dejar mal a los demás. Mejor una partida más. Pero esto es como la White Winnie, una baraja lamentable total, ¿no? Es ironía, efectivamente. El lamentable totalmente. ¿Qué ha pasado con las apuestas? Pregunta Kainedu. Las apuestas las tienen que hacer los moderadores. Y si los moderadores no las hacen, pues no hay apuestas. No, no, Irving, no puedo jugar ranked. No puedo jugar ranked, que estoy ahí top 500 y no quiero perder, no quiero bajar puestos. Por eso no estoy jugando ranked. Vamos a conservar este degollador enjambre. Este mazo no tiene ni pies ni cabeza. Es un sinsentido, es lamentable. Malísimo. Activamos esto azul-negro. ¿Será otro mazo de brigones? Puede ser. ¡Joder, qué asco, de verdad! Es que también soy yo tonto. De dejar entrar, o sea, de atacar así, o sea. También un poco quería precisamente aprovechar esta posible jugada y tal. Pero en el fondo es una caca. Somachigún, no seas pesado. Ya lo has dicho. Lo has dicho como unas 46 veces. Como lo sigas poniendo te va a tener que banear. No se le da a ira otra vez. De atacárselo con el fantasma de oro. No vamos a dejar que esto suba 3-3. Vamos a jugar bichos de protección. Pues eso, este es un mazo un mazo random que he visto por ahí por Twitter y he dicho, venga, vamos a probarlo a ver qué tal. De alguien que decía que había llegado a Mítico con él. Vamos a atacar a ver qué es lo que hace él. Tiene 5 cartas en mano. Tendrá counters, supongo. Vale, pues vamos a meter... El pero lo va a contraestar, supongo. Vale, pues así nos quedamos. Y... Joaquin Evis, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Y Cerro también, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Supongo que... Él no tenía mucha historia en mano. No tendría removal, supongo, porque si no lo iba a jugar. Este mazo es terrible, es malísimo. No lo recomiendo en absoluto. No juguéis con él. Porque no vais a ganar ni una sola partida. Y hemos ganado esta partida porque el rival se ha rendido cuando tenía 5 cartas en mano y le quedaban 14 vidas o las que le quedasen, ¿no? No me ha puesto nada. Muy malo, muy malo el mazo. Lo vamos a hablar ahora mismo. No juguéis este mazo si queréis ganar partidas. No parece nada adecuado. Vamos a jugar esta mono blanca, Windrange, a ver qué es lo que tiene. Que también he visto por ahí que me ha llamado la atención. A ver si funciona. Espero que este mazo no sea conocido desde hace 3 meses. Y lo he jugado de todo el mundo y en Mítico. Y yo no lo sabía, no lo he visto nunca. Después de jugar mil partidas en Mítico este mes. Vamos a ver. Vamos a poner unas fundas adecuadas. Fundas blanquitas. Y la polilla en el mazo. Vamos a ver. Es una White Winnie. Las White Winnies no son buenas, ¿vale? En este estándar, ¿no? Pero es un poco más tirando a midrange. Porque lleva 4 de los peces venza la muerte. Lleva las polillas. Luego la parte baja del mazo es la que flojea. Es en la que tus criaturas van a ser más pequeñas que las que llevan los rivales. Tu removal es muy endeble. Féretro de cristal, fantasma de la ruina. Que si te matan el fantasma recuperan un bicho. Que si te matan el féretro recuperan el bicho. Hay Ugins. Los Ugins te destruyen, claro, ese tipo de cosas. Así que es un mazo que, bueno, vamos a probarlo. Ya sabéis que en pantalla os va a salir. Y vais a poder copiarlo, exportarlo y probarlo. Vamos a ver. A ver qué tal va por ahí. ¿Quién se acuerda de la polilla? Dice Nico. Efectivamente, a Neo le encantaba la polilla. Él siempre decía que era una gran carta. Lo que pasa es que luego al final no se ha jugado nada. Pregunta Ivanovskis. ¿Es mejor jugar estándar o histórico? Es mejor jugar el formato que te guste a ti. ¿Fantasma endeble? Madre mía, es que hay que explicarlo todo. Sí, es endeble porque aguanta 2 y muere con todos los removals del formato. Es endeble. ¿Sabéis lo que significa la palabra endeble? O sea, ¿qué he dicho ahí raro? De verdad, qué paciencia, por Dios. Vamos a quitarnos el Daxos, yo creo. Entonces, lo que ocurre en estándar es que todos los mazos llevan muchísimos removals. Es decir, tu fantasma de ruina va a hacer su trabajo, después va a morir y le va a dar al oponente un 3-3 o un 4-4. Y en un mazo como este de criaturas que te pongan un 3-3 o un 4-4 delante, duele mucho. ¿Sabéis dónde es bueno el fantasma de ruina? En los mazos de control, en los que tú puedes exiliar cualquier permanente del oponente de coste 4 o menos. Y luego le das una ficha que puedes matar facilísimamente si acaso, si te estorba o lo que sea, ¿no? ¡Joder, madre mía! Ed dice que está sobrevalorado. No, no, yo creo que el fantasma de ruina es una de las mejores cartas de estándar, ¿eh? No está sobrevalorado, esta carta es muy buena. Es exageradamente buena, de hecho. Es tremendamente buena. Lo que pasa es que, a ver, es endeble. Endeble significa que aguanta poco, que se muere fácilmente. Eso es lo que significa endeble, por si acaso te había alguna duda. Y decir que esta carta es endeble es decir algo que es objetivo, vamos. Hace su trabajo, lo hace bien, lo hace muy bien. Azul, blanca, con counters y con fantasma de ruina. Parece un poco contradictorio. Vamos a jugar la mozra esta, la polilla. Pensé que nos la iba a contrarrestar, parece que no. Es buena combinación, por cierto, el perro y la polilla, ahora que lo pienso. Ah, la experiencia de la muerte, claro. Cómo no he pensado en eso. Bueno, aún así, seguimos pegando poquito a poco. Creo que voy a jugar hasta la alceide, posiblemente. Esperemos que no nos mate la segunda polilla. Y The Crazy Track, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Solamente he dicho que está bien y tal, nada más. Que lo que pasa es que, veis, o sea, hay tantas... Joder, dos seres prevenidas a la muerte seguidos. Afortunadamente no tiene criaturas en el cementerio, esa es la parte positiva. Me parece increíble que vayamos a ganar esta partida pegando con ojos de loca. A lo mejor bloquea ahora, ¿no? Sí, sí, bloquea. No pensé que fuese a bloquear. El Lurrus es bueno ahora, claro. El Lurrus es muy bueno ahora. Es que aunque tirase un rasgar al cielo, podríamos darle indestructible al Lurrus. Se salvaría y rejugaríamos otra vez las cartas desde el cementerio. Con la alceide también protegemos, por cierto. El buen combo del Lurrus con alceide y con salvador altruista. Un pequeño problema es que vuelve como 3-3. Eso sí que es cierto. De Feri. A ver, TheCrasyTrack pregunta. Llevo en arena 9 días y llegué casi a diamante, pero el rango limitado, ¿cómo lo puedo rankear? Que no doy con la tecla. Limitado es otro formato distinto y en lugar de jugar con un mazo que te construyes tú con tus cartas, lo que hacen es darte 3 sobres de 15 cartas aleatorios y con lo que te salga te montas un mazo. Así que nunca sabes lo que va a pasar. Y SirpePazo, muchas gracias por esa suscripción. SirpePazo, te doy un cofre de Streamluts de regalo. Por cierto, 7 meses. SirpePazo se agradece un montón, 7 meses de suscripción. Muchísimas gracias. Ah, no me digas que no tienes Streamluts. Te mando un susurro, ¿vale? A través de Twitch, un mensaje privado. Y te registras en Streamluts y así te doy el cofre. ¿Vale? SirpePazo, muchísimas gracias por los 7 meses. Vamos a darle indestructible al Lurrus, por ejemplo. No, que es protección contra blanco. Se lo damos al 2-2 este. Este robo es bueno ahora. Juego el Alsei de lo primero para que si hace Teferi no se lo pueda hacer al Lurrus. Vale, bien. Vale, bien. El Teferi nos da igual. O sea, es decir, pensad que tengo todo Teferi en el cementerio. Ojo, que lo dejamos aquí a 4 de vida, ¿eh? Voy a proteger el Lurrus con la Alsei de si le hace objetivo con el Teferi. No lo hace. Vale, perfecto. Supongo que lo que va a tener es un Rasgar el Cielo o algo y nos mata todo y se acabó la partida. A ver, ElementalSaitonBuenas dice, ¿Tienes alguna carta guardada como inversión o algo parecido? ¿Crees que es buena idea? Sí, no creo que sea mala idea guardarlas como inversión, pero yo no tengo ninguna carta guardada como inversión. Javi Serre dice, el fantasma es bueno, ¿pero pagarías como 9€ por él? Sí, si yo jugase Magic Físico, Magic Presencial, Magic Competitivo. A ver, cuando he jugado Magic Físico, Magic Competitivo, yo he pagado por las cartas lo que me han pedido. Si hubiese valido 100€, pues habría pagado 100€. O sea, no es... O sea, es independiente. El Elliot 20€ es que es lo que valen las cartas. No sé, es que es lo normal. Todos los años de toda la vida, desde hace 27 años que existe este juego, las cartas han valido dinero. Por no decir mucho dinero. Así que... Es lo normal, quiero decir. Es lo que valen. Claro que pagaría 9€ por él. Además, es muy buena carta, así que pagaría 9€ por él, sí. De CrazyTrack pregunta, ¿Y eso dónde es? ¿Lo necesito para pillar el premio en construido? No. Vamos a explicar el tema de construido ilimitado, ya que lo está preguntando de CrazyTrack y es Tú vas aquí a tu perfil No me gusta mucho este mazo tampoco, ¿eh? Vas a tu perfil y tienes el rango mid, o sea, tienes el construido y el limitado, ¿vale? Si vas a inicio, le das a jugar Cuando le das a buscar partida, puedes jugar clasificatorio de estándard, ¿vale? Ya sea tradicional o no. Puedes jugar clasificatorio de histórico, ya sea tradicional o no, ¿vale? El caso, que si lo que quieres es subir tu rango delimitado, tienes que venir aquí a jugar ¿Y dónde está? Aquí, en eventos, donde pone draft Los drafts son rankeado limitado Por ejemplo, un draft del resurgir de Zendikar Te lo explica aquí, ¿eh? De todas maneras Selecciona una carta cada vez Selecciona una carta cada vez de sobres de draft rotatorios Te dan tres sobres, ¿vale? Abres el primer sobre y coges una carta y lo vas pasando Tengo en YouTube varios vídeos explicándolo ¡Ey, Pablo! Luego seguidor, muchas gracias, bienvenido Tengo, como digo, en YouTube Búscalo Si buscas en YouTube Por ejemplo Construido limitado Yo creo que si pones Magic construido limitado Seguramente te salga algún vídeo mío de mi canal Vamos a mirarlo, vamos a comprobarlo Que esto siempre mola Construido limitado Voy a poner solamente la palabra construido limitado A ver si salgo yo Mira, anda, qué casualidad El primer vídeo es mío Mira, luego sale uno de Chus Que también lo explicará bastante, ¿no? Mira, aquí está Tutorial de limitado en Magic Arena Ya indispensable de comunes de Icoria Limitado y construido Aquí está ¿Cómo llegué a Mítico? ¿El limitado? No, este también Estos son míos, ¿no? Limitado, draft y sellado Ah, mira, aquí, por ejemplo Este es el bueno En este vídeo Pero no es como el construido Uy, este es muy antiguo este vídeo Se oye un poquito mal El micro que tenía no era el bueno Este vídeo en particular Limitado de draft y sellado Magic Arena desde cero Es el vídeo en el que explico Tranquilamente las diferencias Entre construido, limitado Y es un vídeo de una hora y media En el cual además Creo que juego un draft Me imagino Sí, jugamos un draft De Ravnica Pero bueno Como tutorial Y los costes, por cierto Aquí los tienes Los costes son estos De jugar el draft 1500 gemas O 10.000 de oro Y los premios Bueno, pues los que Los que aparecen ahí Así que es un ranking distinto Porque el modo de juego Es totalmente distinto En 2019 Ay, ni existía el COVID Pregunta Digo Spinoza ¿Cómo este juego se ha mantenido Tanto tiempo en físico Siendo tan caro? Precisamente por eso Yo creo Si fuera más barato ¿No tendría más jugadores? No necesariamente Supongo Es un juego de coleccionismo Entonces 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 el hecho De que las cosas Valgan dinero Hace que la gente Se mantenga más tiempo Y tenga más interés Por ellas Tanto por comprarlas Como por venderlas después Gracias Jesús Por poner la serie completa De Magic Era desde cero Donde explico Todas esas cosas básicas Ahí en el chat La tenéis Por cierto ¿Mantienes el mismo rango De mítico que ayer? No, es que he jugado Algo esta mañana Ayer estaba a 780 O algo así Esta mañana He jugado un poquito Y lo he subido a 480 O 470 Y ya he caído Desde esta mañana Hasta ahora En 12 horas Más o menos 12 horas En 12 horas He caído unos Unos 50 70 Entre unos 70 puestos Más o menos He caído Es otro mazo malísimo Hoy he decidido Jugar mazos especiales Mazos distintos Mazos bizarros Y están funcionando fatal No estoy nada satisfecho Mazo de control De Jorion ¿Las cartas que te tapas Te las quedas? Sí Si juegas un draft O un sellado Son las dos formas Que hay delimitado Las cartas te las quedas ¿Vale? Y si no te las quedases Lo pondría en algún sitio Se llama un fantasma Hay draft fantasma Pero son muy poco habituales Hay muy poquitos draft fantasmas En los cuales no te quedas Las cartas ¿No? A ver Oscar Dice Estoy jugando un mazo De llamarada Ineludible Malísimo Pero que gana De manera satisfactoria Yo también he jugado Ese mazo No hace mucho además Y sí Es muy satisfactorio Ganar con ese tipo De mazos Por ejemplo Los cube Efectivamente Los cube draft Los draft de cubo En esos no te quedan Las cartas Efectivamente Son mazos bizarros Pero ¿Cuentan como mazos Del suscriptor? No Porque los he sacado De por ahí Random De internet Los he copiado De por ahí He visto mazos He buscado algunos mazos Por ahí random Me los he encontrado Y he dicho Ah pues mira A lo mejor son hasta buenos A lo mejor funcionan A lo mejor hacen algo Y no No hacen mucho Hemos robado el féretro Nos quitamos el bloqueador Buenas Son of Hyde ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veía por aquí Me alegro de verte Galahor pregunta Es una buenísima pregunta ¿Crees que este juego Entrará en los eSports? No Respuesta corta No Respuesta larga No Y por una razón muy sencilla Cuando salió Magic Arena Hace dos años La empresa La dueña del juego Wizards of the Coast Anunció Magic Arena como un eSport ¿Vale? Dijeron 10 millones de dólares En premios todos los años Vamos a hacer los más grandes torneos Vamos a promocionar el juego ¿Qué es lo que pasó? Que ese primer año Fue un fracaso comercialmente hablando Invirtieron mucho dinero en premios Mucho dinero en infraestructura Contrataron jugadores Contrataron una Magic Pro League Creo que eran 16 jugadores O 32 jugadores Pagándoles no sé cuántos miles De dólares al año a todos Vamos Que gastaron una cantidad ingente de dinero Y es evidente Y no es porque yo lo sepa O porque yo lo diga Es una cosa que es evidente Que se vea la lengua Es evidente que no salió bien Porque Porque al año siguiente Rebajaron todo eso Y este año aprovechando el COVID Básicamente ha desaparecido todo el proyecto O sea Lo que es el Magic Profesional Cris no ha sido por Ha sido por la pandemia Puede que haya sido por la pandemia Pero ya el año pasado Ya se vio un poco la tendencia A rebajar un montón Los premios La infraestructura Los gastos Etcétera Etcétera El caso Que yo creo que han Han descartado Que Magic Arena Sea un eSport ¿Vale? Se ha visto este año Han tenido la oportunidad De convertirlo en un eSport Porque no se puede jugar Magic físico Y lo que han hecho Han sido Yo diría Torneos de un nivel Más bien bajo O pequeño O como lo queráis llamar ¿No? La doña Hasbro Que es cutre Es que Hasbro Es una empresa Que le mola ganar dinero Y no le gusta perder el tiempo Con tonterías Un poco Torneos cutreman efectivamente Es que han tenido Este año Ha sido el año En el que no se ha podido Jugar Magic físico Y ha dado la sensación De que En lugar de potenciarlo El Magic digital Parece como Que lo han dejado Un poco como Como en torneillos cutres Torneillos pequeños En una infraestructura pequeña Mira Noxian dice Que se lo digan Al Latam Challenge Y gracias Porque lo normal Es que Latam No tuviese nada Así que algo es algo Bueno Bigfoot Muchas gracias por haber estado Descansa Buenas noches Así que A mi me da la sensación Que lástima Me da la sensación De que han abandonado El proyecto La idea Lo que sea Como lo queráis llamar De que Magic Arena Sea un eSport Como que lo han descartado Claro Cosa Cof Efectivamente Buenas noches Por cierto Si valiese para móviles ¿Por qué no me ha dejado sacrificar? Ah no Y objetivo Swasoul Gracias por el follow Bienvenido Bueno Qué pena A ver si se le han acabado Los Removals Si se le han acabado Los Removals Podríamos ganar la partida A ver Meser Una pregunta sobre la óvera Cuando abres el cofre Con un 100% O con un 300% El porcentaje Se puede influenciar El botín No entiendo la frase O no Otro El experiencia de la muerte Ah no Te refieres a que Si lo que sale Puede ser mejor o peor No 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 hay diferencia O sea Como si tienes un 4000 millones por ciento Te va a salir siempre lo mismo Que es Un comodín mítico Dos raros Y tres poco comunes Eso es lo que sale Cada 100% Es una bóveda Si tienes un 300% Y abres la bóveda Baja al 200% Y te da los comodines Si la abres otra vez Baja al 100% Y te dan los comodines Y si la abres otra vez Pues baja al 0% Y te dan los comodines Correspondientes Exacto Eso es lo que acaba de decir Javi SR La abres tres veces Y ya está Claro La puedes abrir tres veces Hasta tres veces Si quieres ¿Sabéis una cosa? Podríamos ganar esta partida Este turno Si no fuese Porque el Elsped Venza la muerte Hace que los ojos de loca Nos cueste más jugarlos Si costasen Ah bueno Pero tenemos otras cartas En el cementerio Meh Dos de devoción Nada más Nah A ver Si robásemos un bicho De coste uno Y le pusiésemos Unos ojos de loca Bueno No está mal Es más o menos Lo que nos acaban de dar De hecho Oh sí Ojo Espérate Ay Dios mío Que no ganamos esta partida Por poquísimo Por poquísimo La Alseide O el perro Uff Creo que el perro La Alseide Da protección Pero el perro Da indestructible Es que yo creo Que nos va a caer Un rasgar el cielo O algo así ¿Veis? Si pudiésemos jugar Al ojos de loca Si costase uno En lugar de tres Se lo poníamos Al Elliot Y ganábamos la partida Que lástima Lo dejamos a uno Vale Si nos tira Un rasgar al cielo Con el perro Protegemos al fantasma De la ruina Ese es el plan Así que como eso Es lo que puede ocurrir Le voy a poner el contador Más uno Más uno No Al token Uno Venga va Porque puede tener Otro alespez Venza la muerte O algo Y él puede recuperar Algo del cementerio No tiene nada En el cementerio Uff Habríamos ganado Esta partida Si no fuese Por el extra Que nos ha Supuesto Aquí gana cuatro vidas Por cierto Si efectivamente El domingo Jugando con domingo Todos los domingos Juego con vosotros El domingo pasado No pude Pero este ya El siguiente ya si Todos los domingos Hago jugando con drugos Que es jugando con vosotros Ey minimocitos Muchas gracias Y buenas noches Y bienvenido de nuevo Entonces Porque hacía mucho tiempo Que no te veía Este domingo jugamos Os pasáis por aquí Y echamos unas partiditas Entre nosotros Que seguro que lo pasamos Genial Y Hangel Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Se agradece un montón Todo el apoyo Muchísimas gracias a todos Ey Nachelka Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por pasarte por aquí La verdad es que Nos ha destrozado bastante Este fantasma de ruina Nos parte Porque nos quita la devoción Y además recupera Un 2-2 Que nos bloquea Y está a uno de vida Podemos jugar Los ojos de loca Eso es cierto Desde el cementerio Estaría guay Robar otro bichejo Necesitaríamos Robar otro bichejo más Para poder pasar Tiene 3 bloqueadores Y tiene 5 de maná Para hacer el llorion Va venga hombre Ey mutubu Buenas noches ¿Qué tal? Tampoco te había visto Yo creo que aquí ya Este llorion Hemos estado muy cerca Muy cerca de ganar la partida Pero Yo creo que ya no la ganamos Ey nos devuelve un 3-3 Qué majo Pero nos va a quitar el Elliot Quizás tendríamos que haber Recuperado la alce De verdad Pero esas cosas Nunca las sabes Ya perdiste Y de Sonofight Tiene pinta Tiene pinta Vamos a ver Qué es lo que nos quita Nos quitará el Elliot No Vale Bueno no está mal Que nos quita el Elliot Total es una carta Que no puede atacar Porque no tenemos la devoción Y es posible Que no la tengamos Tampoco el siguiente turno Lo malo es que Tiene 4 bloqueadores Nos hemos robado Otra tierra Nah Ya no ganamos Ya esta partida No ganamos Ya perdiste Me ríe con ese vídeo Pues ahora me lo dicen Todos los días Todo el rato Ya te gano Ya te gano Todo el rato Tirar el choque A ver ya está bien Bueno Muchas gracias A ver que no se ve bien Pau Bulid Muchísimas gracias Pau Bulid Por esa donación De 30 bits A ver qué es lo que dices Buenas domingo Hace 10 minutos Que es mi cumple Espero que vengan Muchas cartas de regalo De parte de mis amigos Muchísimas gracias Pau Bulid Y felicidades Por ese cumpleaños Me alegro muchísimo Venga Nos queda un mazo más Para jugar esta noche La recta final de la noche Nos ha ido mal con todos Mal La mono white Mira de hecho Voy a ir a La voy a borrar Mal Mono white Neatron Si no me ha gustado Y Zedroggers No me ha gustado Nos queda únicamente Esta cosa Una white winnie De 14 tierras Ahí la tenéis Bueno voy a poner Unas fundas adecuadas Antes de nada Vamos a poner Las fundas de Elliot Precisamente Vamos a jugar Esta white winnie Para terminar la noche Es una white winnie Que lleva 14 tierras Dos castillos De valle de Arden Y 12 llanuras Y ya está Buenas blusters Dice No sé si lo has comentado Pero sabes ya la carta Que te ha tocado la nueva expansión No Aún no me lo han dicho Y Lord De nuevo indulta a un usuario De la cárcel Pau Bullitt Por su cumpleaños Vale lo apunto Y luego actualizar a la cárcel Vale Pues luego Pau Bullitt Bueno Lo sacamos de la cárcel Es decir Asciende En el escalafón de la cárcel Podéis entrar en mi página web Magicblogtk.com Ahí podréis ver la cárcel Bueno pues esto es lo que tenemos Última white winnie Que jugamos hoy Y la verdad es que hoy Está siendo un día Bastante nefasto O sea Mazos todos Bastante decepcionantes Pero a ver Hay que hacer esto algunos días Algunos días hay que Indagar en las profundidades De Magic Coger mazos Que hay por ahí Por internet De gente que ha llegado A mítico con ellos O que ganan muchas partidas Con ellos Y luego los juegas Y no ganan ninguna Y dices claro Por esta razón No lo juega nadie Porque no gana nunca Y este es el caso de hoy Claro Vamos a ver Llevamos 12 tierras Pero llevamos muchas cartas Que se pueden jugar Como tierra girada ¿Vale? Ese es el plan ¿Esto cuenta como llanura? No, no Ahí me he flipado yo solo Esto da protección ¿No? Ah no Este es el que hace daño Igual a la cantidad de criaturas Que controlas A una criatura O un planeswalker Y ha jugado una montaña Así que vamos a Vamos a intentar Conservar esto Yo creo También lleva La ascensión angelical Una carta que No me parece que sea buena Y no sé si vamos a encontrar El momento de jugarla Sinceramente Acosedacor pregunta ¿Para cuándo un mazo Solo comunes? Mira, una buena pregunta Y la respuesta es muy sencilla Cuando a Wizards of the Coast Le dé la gana Sacar cartas comunes Que sean buenas Porque las únicas cartas Buenas que saca Son raras Todas Prácticamente todas Creo que voy a meter La mazada de las hermanas Sobre la alceide Le vamos a dejar vivo El veterano inspirador este Pero el siguiente turno Se lo matamos Es que pegar de 3 Y ganar 3 vidas Es bastante potente O un evento pauper La verdad es que estaría guay Que metiese en pauper Como un formato Más o menos Oficial O que estuviese siempre Constante Quiero decir En maigrena Gracias Jesús Por poner el enlace Pauper solo sale Como eventos ¿Verdad? Sí, de momento Sí, solamente como eventos Y sale De Igos a Brevas O de Pascos a Ramos O como lo queráis decir Las llanuras son cartazas Te permiten jugar Sí Vale, ventaja de cartas Qué pena no haber matado Este veterano inspirador Destruye el artefacto objetivo No me fastidies Nos va a romper la maza ¿Vale? Esto no da indestructible Eso a las criaturas ¿Verdad? Y esto solo protege Encantamientos o criaturas Voy a matar El veterano inspirador Ya Para quitárnoslo ya de en medio Pegamos tres Volvemos a ganar tres vidas A ver Nos va a romper la maza Ahora mismo Y Jesús dice Me retiro al catre Mañana más Y el jueves torneazo Efectivamente A ver si te apuntas Muchas gracias Jesús Por haber estado Muy buenas noches Descansa Y ve con cuidadito Mañana con el camión Que vaya todo bien Y Nacho Blimea Muchas gracias por el follow Bienvenido ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos la truca? ¿Convertimos esto en un 4-4 Y bloqueamos? Yo creo que no merece la pena Vamos a esperar Al final del turno Tenemos muchas vidas Y en función de lo que él haga ¿Veis? Ahora yo creo que ya sí Me lo puedo plantear Uf Muchos bichos Me he convertido esto En un 4-4 Sí Uh Buen robo este Como mínimo Un bloqueito Puede hacer Y Ed Muchísimas gracias Ed Por esa suscripción Dos meses Por lo que veo Gracias por quedarte Y repetir Y Ed Por suscribirte Durante el directo Te ganas un cofre De streamluts De la colección básica Veo que no tienes Streamluts Así que Te pregunto por streamluts Tu nombre de O sea Regístrate en streamluts Y me dices tu Tu nick ¿Vale? En streamluts Y te doy el cofre ¿Vale? De acuerdo Sirpepazo Si sigues por ahí Ahora te doy el cofre ¿Vale? Ah vale Es que Sirpepazo Antes era Magic Canarias Ya tienes el cofre Sirpepazo Claro Y al cambiar el nombre Pues yo ya no lo tenía Vale perfecto Sirpepazo Ya tienes tu Tu cofre de streamluts Vale Entonces Yo no sé Si merece la pena Hacer la procesión Ancelical La prof La An ¿Sabéis qué es lo que pasa? Voy a bloquear Voy a bloquear A ver si hace filo asco O algo Efectivamente Hace filo asco No lo matamos Se nos queda A uno de vida Aquí nosotros Pillamos muchísimo daño Voy a sacar esto Y lo voy a devolver Como un 4-4 El problema es que El caballero Nos bloquea Al salvador altruista No llegamos a matar Aquí pega de 10 Y al siguiente turn No podemos estar muertos 8 y 2-10 Pega No tegas solamente con un ángel Y el otro Lo vamos a usar para bloquear Jugamos otro Saldador altruista Y bueno A ver si tiene cualquier burrada En mano Pues perdemos Pues así es la vida Pues perdemos Pero necesita Necesita dos burradas Para empezar Yo creo Por lo menos Si le puede dar Mucho más ataque A esta contendiente aclamada Y que pegue más Teniente barrio No es suficiente Pega 10 Pero vamos a bloquear Con De hecho Bloqueamos aquí Bloqueamos aquí Y aquí Pega 10 Nos pasamos solamente 6 No es suficiente Y matamos con los dos ángeles Le damos indestructible Y ganamos Creo Mazo de caballeros boros Por cierto El rival A lo mejor si nos mata No, no nos mata tampoco Ni así nos mata Espérate Si nos mata Pasan otros 7 Madre mía Nos ha vuelto a ganar Dios mío Que mazo más malo Es que no ganamos Ni una partida Que mal Vaya mazos más terribles Hemos seleccionado En esta noche Vamos a jugar una partida más Vamos a dar otra oportunidad Vaya estacazo nos ha pegado Pues una boros De caballeros Mazo muy sencillo Muy simple Pero que bueno O sea Le metes filoasco Y ganas Y es que es así de sencillo Cualquier mazo con rojo Y filoasco Te puede hacer esos atracos Metes bichos cualesquiera Random Y filoasco Y a correr Es bastante sencillo Ay Somachigun No sé si seguirá por ahí Por el chat Veo que me ha escrito Pobre Somachigun Se ha sentido ofendido El problema de Somachigun Es que lo que no se ha dado cuenta El pobrecito Antes el que estaba discutiendo Lo del mazo verde blanco Y tal Yo no habría entrado al trapo Ni le habría dicho nada Ni le habría dejado un ridículo Todo el rato Pero como Como lo que ha hecho Nada más entrar Es entrar e insultarme Digo Ah Que vas de listo Entonces claro Ha sido por eso realmente Si no me hubiese insultado No habría dicho nada Me ha sentado mal Que me insultase En directo así A la cara diciendo Y yo he dicho Pero de que vas Como insultas aquí Durante todo el mundo Que te crees Por eso antes Lo de Somachigun Hace mucho rato Fue un poco por ese motivo Si no No habría dicho nada El pobre Ahora como he visto Que me ha escrito Se lo voy a explicar Le voy a decir No vayas por ahí Por los streams de la gente Insultando a los demás Porque te van a Te van a echar Claro lógicamente Te van a banear O te van a hacer lo que sea Yo no le he baneado Sinceramente Solamente lo dejo en ridículo Para que aprenda A no hacer esas cosas No sé si habrá aprendido Qué malo es el Barriket Yo creo que juegue Lo que juegue Juegue lo que juegue Me lo va a contrarestar Yo creo Mejor el Barriket Luego tenemos dos mazas De las aeroruinas Ahí está Juegue lo que juegue Me lo iba a contrarestar Era la sensación Porque parece que es un mazo Ojo Demasiado counter Estos counters No los llevan las bribones Esto es una Dimir de control Un paining yo creo Que bastante malo Para nosotros Porque va a tener Un montón de removal Te va a acabar matando Todas las criaturas Y aunque tengamos Lurrus No va a ser suficiente A ver qué está pensando Qué es lo que tendrá Un removal en mano Supongo que Vamos a jugar la maza De las aeroruinas Creo que va a entrar Y nos va a matar Al 6D simplemente Porque te ha gastado Dos counters Hombre puede tener Más counters todavía Pero Si es que Es que lo digo Y ocurre Os digo Yo creo que esta vez No me va a contrarestar El hechizo Sino que va a matar El bicho en respuesta Y efectivamente Así fue Acocedacor pregunta ¿Has un especial Fin de año? No No un especial Específico de fin de año Pero el día de fin de año El jueves 31 de diciembre Tenemos un torneo Especial De vástagos Aquí en el canal Así que Te recomiendo que te pases Y aquí el problema Es que ahora Si nos hace el acontecimiento De extensión Y nos exila Las criaturas impares También perdemos Bueno No tiene acontecimiento De extensión Algo es algo Juego tierra Para tener 6 de maná El siguiente turno Y poder hacer Lo de destierro Más maza de las aeroruinas El mismo turno Oh no Más remóvalo Gracias Dice Ves canal ever Domingo calvo Dice Pues muchas gracias Algo totalmente cierto Verídico Y es algo incontestable Es algo que es así Y Espera 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 Es que nos va a hacer La pese de la De Elspeth Y yo creo que nos quitaré La maza de las aeroruinas Nos va a quitar La lada del destierro Yo creo Ahora con Pero bueno No podemos evitarlo ¿Qué hago ya? Me rindo, ¿no? Ah, venga Ah, sí Eres muy bueno El mundo de Neo Fiesta de Magic Madre mía Hoy son todo troleos Entre el mundo de Neo Y Domingo Calvo Madre mía A ver Wolfgard Dice Llevo jugando dos semanas Gracias a tu stream Estoy buscando armar un deck Pero no sé Por dónde empezar Yo te recomendaría Que vieses mis vídeos De YouTube Diarios Y ahí un poco Te vayas haciendo un poco la idea ¿No? Y luego si pones Exclamación De que en el chat Ves todos los mazos del canal Creo que hay 700 mazos distintos Si es que la verdad Por mazos Echamos de menos a Neo Sí Se echa mucho de menos Como dice Dajani MTG Un buen mazo para empezar Es la La Boros Cycling O la Cyclosboro O como ha puesto él O como queráis Llamarla Ay sí Las dos tierras Entran giradas A este mazo De 14 tierras Tampoco Tampoco Le vamos a dar Demasiada credibilidad Me parece a mí Vale Tierra girada Sí El mazo lleva 14 tierras Es un Bmedec realmente Pero quería probarlo Porque Lo típico El Otro Croxa Sí Bueno Es un pairing fácil O sea Si no ganas a Croxa Ya no ganas a nadie Es que el Barriquete es malísimo Vamos a intentar subir El Barriquete a 6 A ver si puede ser posible Ahora que él no tiene Criaturas en mesa Podemos aprovecharlo Es muy malo Ay perdón Azorius Flyers Se está haciendo blusters Un Azorius Flyers De histórico No es mala opción Puede ir bien En histórico Yo aún no la he probado Jesu Ay Jesu me dijo Hace tiempo Que a ver si la montábamos Dimir Vaya noche Más a ciega Bueno No pasa nada O sea Es decir Estoy dispuesto A no ganar Todas las partidas Es que juego en una noche Estoy dispuesto a asumir eso Venga voy a gastar luz del destiro Vamos a intentar ganar con Barriquete Que es algo casi impensable Quinto contador Voy a intentar proteger el Barriquete Lo malo es que sabéis que va a llevar a reclamar al primogénito Nos va a robar la criatura y nos va a atacar con ella Hey Nico Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido Aquí estamos Hoy ha sido una noche a ciega Efectivamente ha sido una noche de perder partidas Pero porque hemos elegido jugar mazos Que sabíamos que iban a perder partidas Mazos bizarros Mazos malos y tal A ver cuál de ellos funcionaba Porque no puedes estar todos los días jugando mazos metajuego Mazos meta Hay días en los que tienes que elegir Jugar un mazo distinto ¿Qué es esto? Simulacro solemne Ah pues es una Rack 2 de control Entonces El mazo del rival Es Rack 2 de control La ulti que hace exactamente al comienzo del combate en tu turno Crea una ficha de criatura soldado blanca 1-1 Y luego pone un contador más o más uno Sobre cada criatura que controlas Llevará acontecimiento de extinción Voy a jugar solamente un filo con sabado veterano Pasamos turno y hacemos el menos 6 Cruzad dedos Cruzad dedos Que se viene la ultimate de Bass Riquet Hoy hemos hecho la ultimate de los vástagos reales Y vamos a hacer la ultimate de Bass Riquet con un poquito de suerte Si efectivamente Dreju Yo es un poco esa la idea Hay veces que aunque se pierda Es más divertido jugar mazos que no están en el meta La verdad es que no me han divertido demasiado Porque no han funcionado mucho No me han parecido buenos Ni siquiera la idea sobre el papel parecía buena Pero la idea de luego ya en partida No era tan buena Ojo Nos baja 3 contadores Al Bass Riquet Y juega un simulacro solemne Perfecto Y tiene 20 de vida Pero como es posible esto Y tiene ya 7 de mana Nos va a hacer un Ugin el siguiente turno Y estamos muertos Ugin y muertos Es que es eso Hace Ugin Juega la octava tierra y fuera Y adiós Además le he dado de robar O sea Le hemos matado un par de simulacro solemne Se ha robado un par de cartas extra Voy a jugar a tierra girada Que luego tenemos el castillo de Valle de Arden Y queremos Queremos activarlo Es que si hace Ugin Concedo directamente Barriquet no se merece ser Prince Walker No Lo hace bastante mal Ah mira Ya tenemos a Ed Ed Te doy tu cofre de String Loots Vale Te doy tu cofre de String Loots Vale Ed Ya tienes tu cofre de String Loots Por esa suscripción Muchísimas gracias Ya lo tienes Gracias por ello Pues vamos a jugar una última partida Con este mazo A ver si conseguimos ganar Al menos una partida Dice Insomniac Juegate un mazo meta Queremos verte ganar Nico ¿Entregaste los cofres ayer? Sí Te di los cuatro Creo que canjeaste cuatro ayer ¿Verdad? Los tienes Los tienes Los he dado antes de comenzar Lo puedo mirar además Efectivamente Los estoy comprobando Y sí Sí que los tienes Venga A ver si conseguimos ganar una partida Me conformo con ganar una partida Sí, sí Revisa de nuevo Porque los tienes que tener Los estoy viendo ahora mismo Que los he canjeado Hace un momentito Hey Magic Nexus Arena Bienvenido Hacía mucho tiempo que no te veía por aquí Manero de verte Uff ¿Cuál de las dos es mejor? Verde Roja Si no mata Esta aspirante a Luminarca Y le ponemos la maza De las aerolunas Ganamos solo con estas dos cartas La partida Pero tiene que no matarnos Esta aspirante a Luminarca Tendría que haber jugado quizás El filo con Shabado Veterano Que no lo puede matar Venga va Pues mataremos con esto Tendría que haber jugado Tierra girada Tendría que haber jugado Esta tierra girada Yo creo Igual lleva la araña No, no lleva la araña Nadie lleva la araña No debería llevar Ninguna araña El rival Si quiere ganar partidas Claro Me ha sorprendido un poquito Eso Nos ha arreglado Un posadero de extremo duro Vamos a jugar esto Voy a jugar Tierra girada Es que conservar estas dos No, no son suficientes Tierra girada Claro Vale, yo pego de 5 Pero él también pega de 5 Bueno, de hecho pega de 6 Si el segundo turno En lugar de jugar La aspirante Lominarca Hubiese jugado El filo con Shabado Veterano A lo mejor La partida la habríamos ganado Creo que ha sido Un fallo por mi parte Hay mazos de arañas Competitivos No, competitivos no Lo que pasa es que Hay una araña Que se puede jugar De banquillo Que hay gente Que juega de banquillo Y que bueno Hace algo Hace cosas A la carrera Va a estar muy igualada La partida Tenemos que robar Un bicho Un bicho que bloquee O algo De coste 1 Algo tenemos que robar Que no sea tierra Por favor Si tienes que robar Si tienes filo oscua Perdemos otra vez Hay un par de arañas buenas Hay una que sí Que cuesta 4 directamente Y luego hay otra Que se puede jugar Desde el cementerio Que cuesta 1 Y desde el cementerio Creo que cuesta 4 o 5 también A ver Dice por aquí Me preguntan Venga ya ¿Qué opinas De los demás youtubers Que se dedican a Magic? Nada ¿Qué tengo que opinar? Vaya pregunta más rara ¿A qué te refieres? ¿Con qué opino? Bien Todos son muy bien Todos están muy bien Muy divertidos todos Estupendos Madre mía Es que no ganamos Una sola partida Dios mío Toda la noche igual Vaya nochecita Todos son muy bien Es que me ha salido así Me he puesto nervioso No sabía qué decir Para quedar bien Con todo el mundo Vamos a jugar La monoblack control Y ya está Y acabamos la noche Ganando las partidas ¿Tienes algún canal favorito? La verdad es que De Magic no veo YouTube De Magic no veo nada En YouTube En YouTube veo vídeos tontos Nada más En YouTube solamente veo Vídeos de De Dank memes Y Y cosas del estilo Esta mano Si no Hay que hacer mulligan Si no tuviese tantos hechizos altos De coste alto Me la quedaba Karma Junior Muchas gracias Dice Creo que eres el mejor maestro De Magic Muchas gracias Dimir ¿Qué tiempos cuando decías Que nunca te pasarías a Twitch? Me estoy pensando lo de Twitch Y de hecho Me pasé a Twitch No me pasé a Twitch Yo soy de YouTube Estoy en Twitch Porque se supone Que se supone Yo me pasé a Twitch O empecé a hacer streams en Twitch Mejor dicho Cuando dijeron Que Bueno cuando hicieron El Twitch Rivals Que solo por participar A los streamers Ya les daban premios Y yo no estaba en Twitch Así que No me he pasado a Twitch Yo sigo siendo de YouTube Solo que hago streams en Twitch Para estar aquí presente En la plataforma Pero nada más Yo sigo siendo de YouTube Azul blanca de control ¿Por qué cada vez que cojo Un mazo de control Juego contra control? Venga hombre Yo que sé Ya tiro la presidia de desped A la cabeza Muchas gracias Dimir Por el apoyo No, de YouTube No le voy nunca Si Mi plataforma es YouTube Y yo solo creo Contenido para YouTube Lo de Twitch Son directos Es para pasar el rato Y eso Y para ver si algún día Hacen el Twitch Rivals Le voy a quitar el eliminar Porque el eliminar Me mata la tierra Le vamos a dejar jugar La presidia del espez Y que nos haga Lo mismo a nosotros Que nos puede mirar la mano Pues bueno No tenemos nada relevante He convertido sin querer La tierra Voy a pegar de 4 Si quiere bloquear Que bloquee Bloqueará supongo Ya robaremos cartas Con el tomo pierde mentes Contra control Hay que jugar Con mucha mesura Con mucha calma Al mundo de Neo Dice que me conocí en YouTube Cuando solo tenía 200 seguidores Joder Es que han pasado mucho Ha pasado mucho tiempo en YouTube YouTube me costó mucho tiempo crecer Porque a mí nadie me ayudó Yo empecé de cero De cero de verdad En YouTube Y los primeros meses Estuve ahí Con 50 60 100 suscriptores Me costó mucho trabajo Y mucho sacrificio Hasta que conseguí crecer en YouTube Fue bastante Bastante duro al principio ¿Creéis que se habrá robado Justo Un anticriaturas ahora? O le pegamos de 6 ¿Qué creéis? Nada Vamos a robar cartas yo creo Creo que es un momento Para robar un par de cartas A ver si robamos tierra No Voy a guardar los tomos Pierdementes Para robar 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 Y ganar ventaja De cartas Y si Pues eso Cuando ya vaya un tiempo En YouTube Yo creo que ya tendría 10.000 suscriptores En YouTube Surgió lo del Twitch Rivals Y dije Ah pues yo quiero participar En los Twitch Rivals Estos Vamos a adivinar En respuesta Uy Este troll mola Me lo voy a quedar Y HRMNG Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Vamos a ver que pasa A ver si nos deja atacar Es coste impar Por cierto O sea es decir Como sabemos que tiene El acontecimiento de extensión Ah nos deja atacar Perfecto Una sirpe de la masacre Por cierto también Ahí va Y nos devuelve el 2-2 Que es coste par Que bloqueo más raro Este bloqueo con el fantasma De la orina Ha sido muy raro Es una expert de control No sé si llevará también Destrucción presagiada Puede que tenga Destrucción presagiada Al rival El es que venza la muerte No importa mucho Al final Esta partida La puede ganar perfectamente El Ugin el solito Vamos a robar carta extra No es tierra Y nos quedamos como estamos Dice Terajob Buenas noches Por cierto Me saliste en Te apetece ver Y yo Venga dale Y mira pues Salió bien la jugada Oh nos va a quitar el Ugin Que lástima Bueno tenemos 4 Ugins Pero claro 4 Ugins No son infinitos Ugins No parece que esta noche Vayamos a ganar muchas partidas Pasamos turno Nos quita el Ugin de la mano Es importante el Ugin Que nos lo quito de la mano Nos duele bastante A ver dimiridez Para mi incluso Cuando estaban los demás youtubers Tú eras el mejor Porque eras el más majo Y el más ticharachero No como los demás Que solo lanzaban cosas malas Acerca del juego Porque les iba mal Porque tú a veces También terminas harto Y no te quejas mucho No te quejas mucho Por eso te preferí Muchas gracias Vamos a robar Cargan respuesta Es que estás jugando Contra un mazo Muy cansino Si Llevo toda la noche Es que también No sé No ha sido una buena noche Hoy de jugadas La verdad Nos ha salido todo Un poquito regular A ver Dreju Dice Yo empecé a ver los vídeos Cuando hacías las semanas Temáticas de colores Eso es muy al principio Y jugabas todos los días Un mazo de ese color Sí Cuando los gremios Cada semana había un gremio Y O sea Cada semana elegía un gremio Y decía Esta es la semana Grul La semana Orzo La semana tal Y cada semana Eso estuvo guay Ese proyecto Esa idea que tuve Funcionó muy bien Tuvo muy buena acogida Y fue bastante Bastante divertido La verdad es que salió Bastante bien Voy a seguir esperando Naoki Kun Me conoció Por los tutoriales De Magic Lógico También los hice un poco Por eso Porque con eso Iba a captar A mucha gente Que estaba empezando Y que además Necesitaban esa ayuda También por supuesto Es que casi ni yo sé Ya desde cuando sigo el canal Hasta yo estoy ya perdido Vaya última partida Vamos a jugar A ver Periculero Buenas noches Hacía tiempo que no te veía También por aquí Encontré tu canal Buscando los códigos De Magic gratis Por cierto Que te odien todos Juega la Scimic Flash Era de aquellos tiempos No aquel vídeo De la Scimic Flash La Scimic Flash Era un mazo Bastante injusto Le vamos a matar De un golpe Con esos yermos reptantes Cuando llegue el momento Ya verás A ver ¿Qué queréis Que le quitemos de la mano? ¿Qué tendrá? Mansión en movimiento Es un mazo De destrucción presagiada Tiene Removal Y un Jorion Le vamos a quitar La mansión en movimiento La mansión en movimiento Nos destruye Y ya está Y cuando juegue el Jorion Pues haremos Acontecimiento de Extensión A Impar Y ya está TeraJob pregunta ¿Cómo te llamas en YouTube? Que me suscribas No me fastidies Que no estás suscrito Tienes el enlace Debajo de este vídeo Hay una serie de enlaces Y hay uno de esos enlaces Que es a YouTube Ahora como sabemos Su mano No, no podemos bloquear Porque Lo que voy a hacer Es sacarlo de juego No, espérate No merece la pena Nos comemos 3 de daño Y subimos esto a 10-10 Va a ocurrir Que le vamos a matar De un golpe con esto Al final Ya veréis Venga, una pesadilla De los pez Como quita cartas La estamos jugando Y de momento Le vamos a dejar vivo El fantasma de la ruina Almetor Nuevo seguidor Muchas gracias Bienvenido Ah, el Z Muchas gracias Dice Me ve en silencio Desde hace un año Desde YouTube Muchísimas gracias Hay muchísima gente De hecho la mayor parte De la gente Está aquí en silencio Nunca escriben Nunca escriben nada En el chat No ponen comentarios Pero sé que estáis ahí Muchas gracias a todos Por ese apoyo Kaiser Muy buenas noches Sé que estáis ahí ¿Vas a jugar El jueves? Sí El jueves vamos a jugar Porque tenemos torneo Lo que pasa es que El jueves es horario distinto A las 4 de la tarde Hora de España UTC más 1 También tiene Ugin Claro, lógicamente ¿Cómo no va a tener Ugin? O sea La buena noticia Es que podemos matar Ese Ugin El acto desalmado No es brutal Contra nosotros Ese Ugin Hay que matarlo Nos quedan solamente 11 de vida Voy a seguir pasando Turnos Le quiero forzar A que juegue el Jorion Básicamente Y entonces le hacemos El 2 por 1 Ah bueno Sabe nuestra mano Sabe que tenemos 3 acontecimientos de extinción Así que no va a jugar El Jorion De momento Nosotros tenemos Un montón de cartas buenas Y no nos están saliendo No estamos teniendo Mucha suerte Nada Lo que pasa es que Va pegando de 3 en 3 Ya nos quedan solamente 8 Voy a seguir subiendo Los Yermos Riptantes Aquí me la juego Un poquito Ya bajando a 8 Pero creo que merece la pena Venga El póker Póker De acontecimientos De extinción Yo creo que ya Con un póker De acontecimientos De extinción Es el momento ya De jugar el primero ¿Verdad? Ey Terayob Suscriptor Número 16.001 Del canal Muchas gracias Sí Acabamos de alcanzar Los 16.000 suscriptores En Youtube Ya somos oficialmente El canal Más grande del mundo De Youtube De habla hispana A ver ¿Se puede ver eso? Aquí está 16.000 suscriptores Y ataca con la cabra Bien hecho Así le matamos Con él La tierra esta Bueno Tiene mana suficiente Y hay una carta De la mano Que no conocemos Ese es el problema ¿Se habrá robado justo Un removal Y nos mata Los yermos reptantes? ¿Qué creéis? Yo creo que sí Creo que se los ha robado Toma de 18 Con los yermos reptantes Te dejamos a uno Fiesta de la espuma Pensé que se había robado Un eliminar Pensé que había robado Un eliminar De estos Y que nos la iba a matar La criatura Roba carta Con una frase al polvo ¿Puede robar más cartas? Ah no, no Solo tiene dos cartas En el cementerio Se las hemos exiliado antes Está robando a la desesperada Porque sabe que pierde Jordi Lazo dice Enhorabuena Y eso que no fuiste de los primeros Fui el último O sea El canal más joven De YouTube de Magic Seguramente sea el mío De los que son así Un poquito que han crecido Que son grandes Llevo dos años Dos años y cuatro meses En YouTube Ahí está La victoria De la Monoblack Control Joder Cómo es que satisfacción Da una victoria esta noche Cainedu dice Hacia la victoria Hacia la victoria siempre Mis compatriotas Joder Había ganas de Sí Tenía ya mucha necesidad De ganar una partida Llevamos toda la noche Perdiendo partidas Por jugar mazos random Malos ¿No? Muchas gracias Lord Sí Y en Twitch igual En Twitch En Twitch no sé cuántos tengo Pero más de 7000 También es el canal de YouTube De Twitch El más grande de todos En español Que se dedique a Magic Lógicamente Porque si contáis a Cristinini Lógicamente Cristinini Ha jugado En directo 6 horas A Magic En toda su vida Ella tiene más seguidores Pero no cuenta Y Dimir Death Al fin Efectivamente Lleve Por fin Conseguimos la victoria Domingo de su fama Doraemon Dice Rotten La verdad es que es un poco Doraemon A ver Seamos realistas Si no fuese por Doraemon Yo no sería nada Sabéis que es cierto Doraemon le ha dado Una imagen al canal Que no se la puede haber dado A nadie más Solo él Verde Azul Rojo Ah vale Es una temor aventuras Mal peirin No robo Vamos a mal peirin Porque al final Al final Tarde o temprano Te va a acabar Metiendo en mesa O O un Ugin O te va a acabar Jugando un Ultimatum Que es una ventaja De cartas loquísima Y al final Te acaba ganando O sea Nuestro mazo Es un poquito lento ¿Habéis visto que buena es la tierra? Los yermos reptantes La tierra esa Con la que hemos pegado D18 En la partida anterior ¿Veis lo que decía? Tiene un Ugin Y tiene un Ultimatum Las dos cartas Creo que está Bastante más lejos De jugar el Ultimatum Que el Ugin El Ugin Lo podemos matar fácilmente Porque tenemos Sed del jefe de sangre Vamos a quitar el Ultimatum No tiene verde Ojo No tiene verde Lo que pasa es que con esto Se lo va a buscar Y si tiene un poquito de suerte Y enlaza dos verdes Ya lo tiene todo Tiene uno azul Tiene dos rojos Le faltan los dos verdes Uno de los verdes Se lo va a buscar Con el gigante talla de bichuelas También es cierto Que nosotros tenemos Dos Ugins Y lo malo Es que ahora tenemos que matar Todos estos bichos Que va a jugar Y solo tenemos un removal Nada más Bueno el 8-8 No lo puede matar El siguiente Voy a jugar el 8-8 Espérate Que no tengo dos negros Me acabo de dar cuenta No tengo dos manas negros No me había dado cuenta Que no tengo dos negros No puedo hacer esto Esto cuesta dos Ay vale Hemos liado Y he jugado tierra de turno No me he dado cuenta No tendría que haber jugado tierra de turno Tendría que haber robado antes Vale Lo que va a pensar Es que tenemos una destrucción Presa Un acontecimiento de extensión Y no va a querer jugar Un segundo bicho Porque le exhaleríamos los dos Ah pues le da igual Los juega igualmente Ahora si que necesitamos adivinar Para matar esto Esto ya es mucha crema Mucha mucha crema junta Demasiada Le da igual Llena la mesa de bichos Acontecimiento de extensión Es que perdemos Si no hacemos acontecimiento de extensión Vale Vale Vamos a tener que volver a adivinar Al final Es que nos falta el segundo mano negro Y no podemos hacer nada Ninguna de las cartas de la mano Él ha sido un poco También Un poco temerario ¿No? Ah ojo Que nos juega aquí el 5-5 Pero es que esta sed Del jefe de sangre Me la quiero guardar Me la quiero guardar Para el login Vamos a adivinar Vale Ya no hace falta Que me la guarde Para el login Le voy a matar el 1-1 Y voy a rezar Vale Nos sigue faltando el segundo mano negro Pero me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Porque al final Acabaremos encontrando ese mano negro Que podemos buscar con el campo de ruina Joder No sale Nos quedan 17 de vida Que son bastantes Todavía Y ya digo Podemos buscar un segundo mano negro Aquí La ponen de Se ha robado el ultimátum Antes se lo quitamos de la mano Pero se ha robado Tres lo que os decía Es que es un mal pein Porque por muy malo que sea Por muy mal que le salga el rival Está al top De que el día que se roba el ultimátum Te lo tira y te ha ganado Ya está Hagas lo que hagas Y al final lo va a acabar robando Lógicamente Y justo Pues otro 1-1 Nos ha ganado Nos ha ganado No podemos hacer nada Tiene una ventaja de cartas absurdísima Podemos matar el Ugin Pero es que nos mata pegando Nos quedando hace vida Este peirin es malo Este es un peirin malo Menos mal que el mazo se juega poco Me parece muy buena La Temur Aventuras Para lo poco que se juega Se juega poco Y es muy buena Vamos a jugar otra partida más Ya así Ya concluimos la noche La última partida de la noche Y así nos vamos despidiendo Es lenta Es lenta pero segura Tiene muchos emparajamientos Que son muy buenos Tiene muchos emparajamientos Que son muy buenos Saitinipo dice Se me cierran los ojos Estaría genial Tener aquí Un drop de coste 2 Porque es perder el turno Pero es una monorred Es una monorred De control También con Ugins Seguro Si no ya habría jugado algo Supongo Como da la sensación De que no lleva Criaturas Voy a jugar la PSA Para verle la mano El siguiente turno Llevas el monumento No, no, no No llevo el monumento En este mazo Pero el mazo Lo tienes en pantalla Si pasas el cursor Del ordenador Por delante Por encima de la pantalla Ves el mazo ¿Veis? Es una de control Y lleva un montón De chispas Que no hacen nada Hombre Algún día jugaremos Una criatura ¿Verdad? Le voy a quitar El... Yo qué sé Qué más da Esto Un fuego de la un abrasador Da igual Tiene 50 Y mejor esta tierra girada Porque él no lleva Criaturas tampoco Bueno Eso de que no lleva Criaturas Puede llevar alguna criatura Sobre todo la tierra La tierra que se convierte En criatura De los yermos reptantes Venga No me lo puedo creer He jugado esto girado Y ahora me hace Un ladrón de los ricos Como juego una carta De nuestro top Me voy a enfadar Vale Era una tierra Una lástima Porque esa tierra La quería Venga Robamos carta extra Exiliándole Una de su cementerio Matamos el ladrón De los ricos No hay problema Le exiliamos El no cementerio Perfecto Esto hay que matarlo Es raro Pues no es una big red Al uso El que llevan ugins Y tal Porque nunca llevan Ladrón de los ricos Aquí el rival Se ha marcado Un freestyle Y se ha metido Ladrón de los ricos En un mazo Que no suelo llevarlo Vale Nuestra tierra Va a empezar a crecer Y no la va a poder matar Porque va a aguantar Más de dos Y más de tres Cuando llegue el momento Cuando la activemos Triple ugin Obviamente triple ugin No son buenas noticias Porque preferiría Otras cosas Preferiría haberme robado Pues algún simulacro solemne Nos va a tirar el choque Supongo Pues nos hace cuatro de daño Pues que bien Que más nos da Lo malo Lo malo es que Si me gasto ahora La sed del jefe de sangre Si él juega ugin En algún momento Es que esto no puedo dejarlo vivo Sería mucho daño Yo creo que no podemos dejar vivo Ese Ese torbran Que tiene solo dos de daño ¿Esto daño a cualquier objetivo? A cualquier objetivo Vale Aquí son cuatro Y tres siete Y se rinde Qué lástima Nos tiempo a jugar una partida Más A ver si nos toca Un jugador Que quiera jugar a esto Venga última partida Última partida Quiero jugar una partida buena Que ganemos bien ganada Y contra un mazo bueno A ver Teníamos triple ugin Era muy posible Que ganásemos ya esta partida Con eso Está copado Está copado El top Del equipo MagicBlockTK Es totalmente cierto Si miráis La cantidad de jugadores Que hay en el top De Mítico Hay montonazos De MagicBlockTK Pero también es cierto Que somos el equipo más grande Que es que multiplicamos Por cinco en tamaño Al siguiente equipo Si NicoDC se dice Que la antigua mecánica De compañero Podría haberla mencionado En el vídeo En el que hablaba De las top diez cartas Más rotas Del año 2020 Si Pero es que Si lo piensas Había tantas cartas Tan rotas en el 2020 Que es que no cabían Es que he dicho Diez He dicho top diez Pero han sido trece cartas Y podría haber dicho Otras diez más No he dicho Ni Ugin No he dicho Ni Ugin Ni Cromlech Ni Ni Filoascua Ni Yo que sé Hay tantísimas cartas Que no he dicho Y que podría haber dicho Perfectamente Vamos a jugar La pesada Auspeth Que el siguiente turno Le miramos la mano Y le quitamos una carta Que no sea criatura Ni tierra Salva muchas tierras Y el saqueador Nos da un poco igual No es malo Pero tampoco es peligroso Ahora mismo Un mazo full mil Y remove all Dice Cefiro Hace mucho tiempo Que no juego Ningún mazo De dequeo Ningún mazo De ese estilo La verdad Ahí tienes razón Debería jugarlo Vale Ladrón sagaz Que es coste par Y esto es impar Eso es malo Para nosotros Nos viene muy mal La ventaja Es que sabemos Que no tiene nada Voy a decir impar ¿Por qué? Porque Me gasto esto Ya ahora Este turno Ey Rastremeister Muchas gracias Por esa suscripción Primer mes Bienvenido Gracias por unirte A la familia Y ya sabéis Que todas las suscripciones Que se hacen en directo Se llevan De regalo Un cofre De streamluts De la colección básica Así que Rastremeister Rastre Perdón Rastremeister Ahora lo he dicho bien Ya tienes ahí Tu cofre de streamluts De la colección básica En tu cuenta de streamluts Muchas gracias por la suscripción Y suerte con el cofre Ey Buenas noches War666 ¿Qué tal? Bienvenido También otra sorpresa Otra grata sorpresa Verte por aquí Tenemos 20 de vida El oponente Tiene dos tierras en mano ¿Esta qué hace? Ah Es una azul negra Se me ha ido Pues aquí va bien la noche Hemos perdido Todas las partidas De la noche Sinceramente Ha sido una noche Bastante mala Porque hemos elegido Mazos Diferentes Originales Distintos Y nos ha salido Bastante caro Ojo Que la Rankle Lo cambia todo Esta Rankle Nos va a meter Mucha presión Creo que me voy a quitar El remordimiento Angustioso Porque ya lo que Él tenga Lo va a jugar Seguramente Cada turno Lo malo Aquí lo malo El problema Es que el hecho De ponerle tres cabras Es que hace Rankle Y sacrifica las cabras Si le dan igual Obviamente atacamos Sin bloquear Ya digo No es buena idea Porque las cabras Están guays con Rankle Sacrificas una criatura Y yo también sacrifico Criatura Si nos mata Si nos mata el Simulacro Solemne No Nos mata el Troll Vale, vale Robamos carta No llegamos a ocho tierras Todavía para el Ugin Él tiene una carta en mano Esperemos que nos haya robado Un counter Nos tenemos que descartar el Ugin Seguramente Si hace descartar carta No lo hace O sea que la última carta Que tiene en mano Es un counter Vale Voy a jugar el Tomo Y nos lo va a contrarrestar Quiero que entre la Pesería de los Pez Creo que es mejor ahora mismo Y ojo que nos mata en dos ataques Esto pega de siete La Rankle hace un daño más Robando carta Ahí está el counter Y con esta Pesería de los Pez Le matamos el Ladrón Sagaz Y nos va a quitar Supongo la última carta De la mano este Ugin Nos lo va a quitar Efectivamente Con Rankle nos quita el Ugin Hola, buenas tardes Como que te voy a matar Con la Sierpe de la Masacre Ah, y sacrifican respuesta Es cierto Sacrifican respuesta Así que esta Sierpe No mata el El Asaltaviento Estritón Pero le hacemos dos de daño Nos quedan diez de vida Va a estar muy igualada Esta partida Ojo que el siguiente El siguiente turno pegamos También con los Yermos Reptantes Va a estar muy igualada Se puede ganar Si robamos No, venga Ya Llamada del Habitante de la Muerte Encima le da toque mortal Ya no se puede ganar No se ha ganado Yo creo que ya no podemos ganar Esta partida Tendríamos que robar Es que nos quedan seis de vida Es que él no tiene ni que bloquear Ay Qué caca de partida ¿Verdad? Seis y dos, ocho Es que no tiene ni que bloquear No bloquea y ya está Ahí perdemos Nah Qué lástima Bueno, buenas noches a todos Venga, vamos a hacer una pedazo de raid A Volk Que está ya en directo Y Volk está jugando también Magic Arena ahora mismo Así que Noche mala Noche mala Noche de muchas derrotas Ayer fue noche de victorias Hoy noche de derrotas Os dejo con Volk Os dejo con Magic Mañana seguimos Y el jueves tenemos torneo A las cuatro de la tarde Es decir, seis horas antes de lo habitual Espero que el vídeo os haya gustado Muchas gracias a todos Por todo el apoyo gigantesco Que me deis siempre Muchas gracias Y descansad Buenas noches Hasta luego